Es auspiciada por Banco Visa, simplificando tu vida Hola, hola Bolivia, buenos días, así amanece el país con energía, con ganas Y por supuesto el día de hoy para robarle una sonrisa, levántese con la mejor revista del país Esto es al día señores y empezamos desde la avenida 6 de agosto Mire usted esta vía que ahora está expedita pero que ya en horas más es realmente bastante congestionada por los vehículos 6 grados centígrados en la sede de gobierno, hace frío en La Paz como está el resto del país, buenos días Buenos días, desde el corazón de Santa Cruz, imágenes de la plaza principal Nosotros también saludamos, de verdad deseándoles un lindísimo día en este jueves con una temperatura actual de 21 grados centígrados Señores, muy buenos días tengan todos ustedes los primeros rayos para Cochabamba aquí en Panamérica Qué linda es Cochabamba, qué lindo es el corazón de Bolivia 14 grados, tiende a subir, claro que sí, así amanece Cochabamba, así amanece Bolivia Vamos con nuestra cuenta regresiva si les parece un adelanto de lo que tendremos en el resto de nuestro programa En el resto de nuestra revista, al día, bienvenidos Vamos a iniciar hablando de lo que ha pasado ayer en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral Son nueve los binomios que han llegado para presentar la documentación que corresponde Y las imágenes que usted aprecia en pantalla refieren al momento en el cual varios movimientos sociales aguardaban por el presidente Morales y Álvaro García Linera Hasta el 8 de diciembre exactamente tiene este órgano para determinar si son habilitados o no en medio de todas las repercusiones que se han generado por algunos otros partidos políticos Y hasta último momento las agrupaciones políticas continuaban inscribiendo a sus binomios y causó sorpresa la postulación de algunos candidatos Ahora, se habla de una oposición bastante improvisada, mientras que a fines al más ya anticipan una victoria Algunos incidentes se han registrado cuando algunos candidatos, y usted está observando justo con Rafael Quispe, por ejemplo, candidato Mire usted, ha sufrido una serie de agresiones también en lo que ha ocurrido prácticamente en el centro paseño ¿Pero por qué lo han agredido? Porque él fue postulando a través del movimiento al socialismo, puede creerlo Bueno, dentro de otras repercusiones, ¿qué pasa con los demócratas? Tremendo lío entre los demócratas y unidad nacional Se rompió la alianza, no va más, pero el Tribunal Supremo Electoral les dijo No, no lo pueden hacer, no lo pueden hacer Pero claro, dentro de este medio político ya han existido algunas palabras, algunos enfrentamientos verbales muy sutiles Pero ha pasado aquello ¿Qué dijo Samuel Doria Medina? Que él prefiere alejarse, que está viendo primero que la democracia prime nuestro país Darle la posibilidad a otros, lo ha descartado apoyar a otra alianza Sin embargo, los demócratas han señalado que esta es una actitud bastante cobarde Y que tienen otras estrategias para derrotar al más, señalan ellos Durante nuestra entrevista, hoy estaremos hablando, durante el programa, más bien estaremos hablando con varios entrevistados Sobre lo que está sucediendo dentro de estas preelecciones primarias Donde todo se va desarrollando y mientras el cronograma del Tribunal Supremo Electoral se va desarrollando Nicole 6 de la mañana con 5 minutos Entre las informaciones desde Santa Cruz también tenemos que contarles sobre el caso de la doctora Isis Yapis Que ayer, miércoles, acerca del mediodía, fue trasladada hasta la cárcel de Palma Sola Con detención preventiva Recordemos que ella es investigada por el caso de presunta negligencia médica al niño Sebastián A quien le quitaron un riñón equivocado Esta profesional justamente estaba internada en una clínica por casi dos semanas Luego de que su salud se haya deteriorado Llegamos al jueves casi, casi al fin de semana Saludamos a todo el país deseándole todo lo mejor E iniciamos un nuevo día, compañeros, ¿cómo están? Muchas gracias querida Nicole Y bueno, nosotros sí, ya contactándonos paulatinamente con nuestras unidades móviles Para tener la noticia de inmediato Tenemos que indicar que hoy jueves, en esta fecha 24 horas de paro médico, esto se ha anticipado Cumplieron ya las 48 en Santa Cruz Se inicia en las 24 en La Paz Contigo, Víctor Hugo Este llamado es del CIRNES, del sindicato de Ramasa de Médica Sector, amigos de todo el país Y así se lo está cumpliendo Por lo menos es lo que se ve acá en el policlínico 9 de abril En pleno centro paseño La gente ha llegado a hacer fila No hay un comunicado específico acá en puertas De lo que es este policlínico dependiente de la Caja Nacional de Salud Lo que sí, la gente ha llegado a hacer fila Pero se sabe que hay un paro de 24 horas Que aglutina a médicos y trabajadores en salud Señor, buen día, usted sabe del paro Buenos días, no sé del paro, no sé exactamente Por eso estamos haciendo normalmente la fila ¿Espera atención médica? Sí, eso es verdad Si no le atienden, ¿qué va a ocurrir? Nos vamos nomás, ¿qué vamos a hacer si está la puerta cerrada? Sí Bueno, ¿se espera atención médica? Sí, señor, estoy esperando la paratientista Yo he salido a las 5 de la mañana de Obras de Bellavista ¿No sabía del paro? No, no sabía No sabía ¿Es un perjuicio? Es un perjuicio, pues Debería atender nomás ¿Es un perjuicio a la salud? ¿Qué es el? Es un perjuicio, pero Lo que yo estoy de acuerdo como boliviano Que la salud universal Lo que está implantando el gobierno Está muy bien para todos los bolivianos Porque en todos los países de Latinoamérica Salud universal existe Porque exigen ABC04 Papeleta de último pago Entonces es muy bueno Es salud universal ¿Qué opina del paro? Está muy mal ese paro Que mi esposa está muy enferma Sí Bueno, acaban de abrir las puertas Víctor Hugo, por favor Víctor Hugo, yo quisiera que nos aclares un panorama Te ruego De los médicos de planta Los que tienen el contrato van a atender Los médicos de planta están en paro Víctor Hugo, me escuchas, por favor Te ruego que nos aclares La gente está ingresando ¿Se les está entregando fichas? ¿O cuál es el motivo? Bueno, te voy a comentar, Héctor Que aproximadamente hace 4 meses atrás Se ha cambiado esta modalidad del fichaje Desde agosto es que ya nos entregan ficha Los pacientes van directamente a sus consultorios Como lo has podido ver Pero ya te decía Son los médicos de contrato Los que van a trabajar con normalidad Víctor Hugo Y los de planta son los que van a parar Aproximadamente un 60% del plantel médico Y también de personal en salud Que se tiene acá en el policlínico O por lo menos en la Caja Nacional de Salud Son los que están a contrato El 40% Y el 60% son los que están de planta Y son los que paran ¿Ya hemos podido ingresar? Y acá es donde se está figurando Víctor Hugo Que hoy es paro de 24 horas Sin el marcado de asistencia Víctor Hugo Si podemos por favor ingresar ¿Dónde ha subido toda esa gente? Quisiéramos conocer Llegar a hablar de pronto Con algunos médicos ¿Quiénes están ahí? Porque si tú me dices Que directamente se van a atender En los consultores Entonces la atención se está regularizando Y es lo que queremos Obtener las opiniones de los médicos Obtener las opiniones de los pacientes Héctor una vez más te voy a aclarar La modalidad de la entrega de fichas Ha cambiado hace cuatro meses En todo el sistema de la Caja Nacional de Salud Por lo tanto quien quiera ser atendido Pasa directamente a sus consultorios Por orden de llegada Y entrega el ABC Ahora lo que te decía El 40% de los médicos O del personal médico Que hoy va a trabajar Son los que tienen contrato Y el 60% Los médicos de planta Los que ya tienen un ítem Lo diremos así Son los que van a parar Entonces la gente está entrando Como tú puedes ver Aquí al laboratorio Van a hacer la cola Para entregar su documentación Y los que sí estén trabajando Van a poder atender Pero esto es parcial Héctor Eso hay que recalcarlo El sistema integrado único de salud Anunciado por el gobierno Ha generado estas repercusiones Sin embargo Lo que podemos apreciar A través de nuestros periodistas Es que el servicio Como bien lo decía Víctor Hugo Es parcial Algunos sí están trabajando Otros no Mucho depende de la especialidad Y de aquel médico Que tenga contrato Sea de planta Gracias Víctor Hugo Bien, continuamos hablando Del tema salud El Consejo Médico Se reunió ayer en Cochabamba Al parecer continúan las medidas Martín Colqué Sí, Richard, ¿cómo estás? Buenos días, amigos de todo Bolivia Buenos días Evidentemente después de esta reunión Que concluyó cerca de las 5 de la tarde Se dieron las conclusiones Entre ellas van a asistir A la reunión con el gobierno El próximo lunes Para hablar acerca del seguro Universal de salud Pero lo que hay que remarcar Es que han marcado postura También respecto a lo que se vive hoy Es decir, un paro de 24 horas Donde no están rechazando El seguro universal Pero sí la manera En la que se pretende Implementar Lo que busca Desde la perspectiva Del colegio médico Es que implementarse Un seguro Que no cuente Con los recursos Ni las acciones Pertinentes Para que la gente Realmente pueda tener Una atención Como merece Es el criterio Manifestado por los médicos Por lo tanto Esto es lo que quieren También hacer conocer Al gobierno El próximo lunes En la reunión Que se va a establecer También tenemos por invitación Del propio Ministerio de Salud Mientras tanto Durante esta jornada Paro de 24 horas Que además Tiene como elemento adicional El hecho de que el CIRMES También está Como parte de esta medida De presión Durante esta jornada Paro de 24 horas Es a nivel nacional Hay que recordarlo Gracias Martín Muy buenos días En Santa Cruz El caso del niño Sebastián Al que le quitaron Un riñón sano Continúa en investigación Y en las últimas horas La doctora Isis Yapis Ha sido trasladada A la cárcel de Palma Sola Con detención preventiva Rolly Méndez En contacto directo Nos va a comentar Más sobre este caso Adelante Buenos días Sí efectivamente Buenos días Amigos de todo el país Indicarle de que A las 11 y 30 De la mañana De este miércoles La doctora Isis Yapis Fue trasladada En una ambulancia De la unidad de bomberos De la policía Hasta el centro De rehabilitación Palma Sola Ella luego de llegar A este centro Fue registrada En la gobernación De este centro Y posteriormente Fue trasladada Y derivada A lo que es El pabellón 2 de mujeres Donde ya ha pasado Su primera noche El abogado De la familia Del pequeño Sebastián Ha indicado Que en esta jornada La profesional Tiene una audiencia De apelación Por la cual En un momento Nada más El abogado De esta familia Va a dar detalles Acerca de esta audiencia Y estaremos atentos Y daremos seguimiento A la información Muchas gracias Rolly Por el contacto Y la población Está preocupada Quiere saber Si el día de hoy Va a tener atención O no médica Giovanna Cárdenas Tú te encuentras En el hospital De la mujer Cuéntanos ¿Cuál es el panorama? Buenos días Buenos días Bania Buenos días A todo el país Informarles Que como bien Se ha dicho Hoy se cumple Un paro De 24 horas Y el hospital De la mujer También está Acatando esta medida Como tú puedes ver Este hospital Al momento Se encuentra vacío Y la gente Bueno que llega Hasta este punto Debe tomar en cuenta De que no habrá Atención Recordemos Que este paro Está Se está Realizando En contra De lo que es La imposición Del seguro universal De salud Sin embargo Se ha dado a conocer Que también se va a atender Emergencias Hospitalizaciones Como también Las cirugías Programadas Pero este es el panorama Que tenemos A esta hora de la mañana Y dentro de la convocatoria También se ha pedido Al personal médico A quienes acaten Este paro Que realicen bloqueos En calles adyacentes A estos centros médicos Estaremos muy pendientes Y más adelante También estaremos Con autoridades Y con representantes De este sector Para que nos den a conocer Sus posiciones Sobre este paro Que está afectando A la población Ya muy temprano Gracias Giovanna Estamos listos Como siempre Esta mañana Para darles La más cordial bienvenida Cómo pasa el tiempo Cómo pasan los días Estamos bien jueves Señoras y señores Y el elemento Que distingue Nuestras mañanas de jueves Son los clásicos A ustedes les encanta La gente que recibe Y les da nuestra sintonía Muy buenos días Esa alegría Para despertar En la mañana Si se siente Se vive Bueno a ver Vamos Nico Vamos Vani Mire ya Esto ha sido Los pasitos Típicos De un rock and roll Los primeros pasos Con Vientel Hugo Rojas Un poco más parco De Richard Pereira Con Martín Colt Sí Le decías Nicole Ya está listo Para subir sus mañanas No sé Estamos en eso Pero que va a bailar Richard Pereira A ver Escuchemos de fondo La música Que no es 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 Por ahí Ah De verdad Que es coordinación Cuanto a los entrenamientos A las prácticas Veremos si lo logramos hoy Y mañana nos lanzamos Definitivamente Alguien me ha pasado el dato De que Martín Ha estado practicando Dios mío Mañana Tarde y noche Y está con el ritmo Las manitos arriba Le faltan sus botitas ¿Verdad Martín? Sí, sí, sí Completo, completo Sí, quiero agradecer mucho Al valer marista Que está ayudando En esta iniciativa Hemos practicado Algunas horas Así que Vamos a ver Cómo nos va mañana Nada sencillo El ritmo Que eligió Richard Por cierto Nada sencillo Así que mañana Vamos a ponernos a prueba Richard te estás Recominando Tú lo has elegido Martín y yo Bailamos lo que tú quieras Vamos con algo nacional Pero que no sea caporales Entonces ahí barajamos Algunas opciones Yo no entré Por ahora A ver Vamos a intentarlo Hacerlo esta noche Ojalá lo logremos Eso quiero preguntarle a Richard Nicole ¿Está ensayando O no? No Sinceramente A ver No, no, no Ayer quedamos con un ballet Nos falló Hay que decirlo Nos falló Bueno, tenía sus cosas Pero no fallo Pero bueno A ver Intentaremos hoy día Ya tenemos otros Otros amigos Que muy curiosamente Se han mostrado Para poder Praticar ensayar un poquito Richard, tutoriales de YouTube Debe haber en YouTube Vamos a ver Pero yo quiero verlo ya A Richard y a Martín Así de chaqueño Todos bien vestidos Bien lindos Bien simpáticos Y bailando Arriba la chacarera Con sus notas De va a haber Vivido Esa es una previa Buena music A ver arriba Vamos Richard No, no, no Va a ser una gran sorpresa mañana Esperemos que sea así Vamos a intentar Veremos hasta donde dan Nuestros ensayos Para poder mañana bailar Pero si dan versus Se da compañeros Muy bien Muy bien Confiamos en YouTube Les va a ir muy bien Ahí está Martín Praticando igual Richard Pereira En la base Estamos con nuestras unidades móviles En todo el país Señores Comienza el día De esta forma Con toda la energía Tenemos para presentarle También los datos Del tiempo Aquí va a ver A continuación Que venga la alegría Porque ya estamos En el día bueno En el día de los clásicos Buenos días gato ¿Cómo está todo por la paz? Buenos días Renato Buenos días a todo mi país Pues como siempre Firmes presentes Con la alegría del corazón Bueno Aquí muy bien estamos Esa alegría Esa alegría contagia Pues y la gente Que está en casa Seguro que está Esperando la alegría Que ponemos en la cocina Aquí en el día La revista Para iniciar su mañana Bueno Por hablar de mañana Una mañana Siempre exige un desayuno ¿No? Le cuento gato Que en Santa Cruz El cielo está nublado Para mí Para mí Hace frío Así que Para un desayuno De hoy Preparé Voy a preparar ¿Saben que qué? Unas tostadas francesas Pero hoy voy a usar Un ingrediente Que me encanta mucho Que es La leche de coco Unas tostadas francesas Con leche de coco Con un poquito De yogur natural Encima Que está Va a chuparse los dedos Y obviamente Nos toca acompañar Con un tecito caliente Porque el clima Así lo pide Aquí en La Paz ¿Qué va a preparar Para el equipo Y gato? Para que veas Cómo es la colección También los vamos Al desayuno Hasta Francia Hoy vamos a hacer Unos croissants Bueno Vamos a hacer unos Sandwiches de croissants ¿No? Sandwiches de pizza Yo lo estoy llamando Vamos a partir Un croissant Le vamos a poner Condimentos De pizza Lo vamos a cerrar Lo vamos a llevar A una tostadora Y también acompañado Con un rico té Bueno Pues yo creo que Esa colección Existe para nosotros Y también va a existir Para todo el país Y en el plato fuerte ¿Qué tenemos en Santa Cruz? Quisiera que me sorprendas Muy bien Renato Con tu desayuno Perfecto O sea Francia allá Francia acá Té también por acá Bueno Para el plato fuerte Hoy voy a preparar Un pollo Con una salsa de naranja Ya Pero el gran secreto Hoy es La guarnición Una ensalada Con trigo Con trigo entero Hervido Que está buenísimo O sea que Hoy reemplazamos El arroz La papa Y la guarnición Hoy en la cocina Es Una ensalada De trigo Que está muy buena Que puede ser Una buena opción Para verano Y en La Paz ¿Qué tenemos hoy? ¿Dónde nos vamos hoy? ¡Wow! ¡Qué rico Renato! ¡Qué buena opción! Una ensalada de trigo Realmente tenemos que comenzar A variar nuestra cocina Y en la ciudad de La Paz Nos vamos también a Francia Vamos a quedarnos en Francia Lo que vamos a hacer Es una tablita de quesos Que va a tener también Algún carne de membrillo ¿Verdad? Pero lo importante De toda esta tablita Es que vamos a preparar Una salsa Que se llama Aligot Es una salsa Que está hecha Con puré de papa Y algunos quesos Los cuales tienes que levantar Y tiene que estirarse Pero ¡Wow! Que sería un buen acompañamiento Para que este fin de semana Puedas invitar a tus amigos A tu familia Danes una tablita de quesos Y una salsa Que realmente Vas a sorprenderlos Vas a quedar Muy bien Buenísimo Bueno Renato Así comienza la alegría Así comienza la cocina Vamos bailando Así comienza el tema Así comienza el tema Bueno pues señores Señores No se lo pierdan Esta es nuestra cocina del día La cocina más vista del país Con Renato Con el gato Así es Bueno pues señores Vamos Alegremosnos a mañana Comencemos con Pero con mucho entusiasmo Hablamos de las primarias Acá en al día Varios militantes Del movimiento al socialismo Se congregaron En inmediaciones De la plaza Baroa Para aguardar Por su binomio Evo Morales Y también Álvaro García Linera Toda la atención Se concentró Este miércoles En el tribunal Supremo Electoral Y las tiendas Políticas De todo el país El plazo culminó Este 28 de noviembre Para que las organizaciones Políticas Puedan inscribir A sus binomios Rumbo a las elecciones Primarias Enero 2019 Los primeros en llegar Fueron los representantes Del partido político Tercer sistema E inscribieron A su binomio Félix Pazzi Y Lucila Mendieta También lo hicieron Los del partido Pambol Con sus candidatos Ruth Nina Quien es dirigente De las esposas De policías Que estará acompañada Por Leonardo Chuy Pero quien cerca Al mediodía Llegó al tribunal Supremo electoral Y causó Más de una reacción Fue el diputado opositor Rafael Quispe Quien tuvo la intención De inscribirse Como candidato Para las primarias Dentro del movimiento Junto al socialismo Pero no lo consiguió Permítame dejarle la carta Yo me voy a returar Mirá al señor Le estoy incomodando Tiene que cuidar Me decepcionas la carta Me salgo Por cualquier lugar Que tenga que salir Ya después del mediodía Llegó el presidente Evo Morales Acompañado De Álvaro García Linera Además de sus ministros De estado Para oficializar Junto a sus delegados La presentación De su binomio La militancia También acompañó A este binomio Durante la media jornada Y desde muy tempranas horas Apoyando A esta candidatura Evo 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 Estamos convencidos Con esa militancia Con ese pueblo Que ha decidido Seguir cambiando Bolivia Mediante una revolución Democrática Cultural Que el 27 de enero Del próximo año Casi casi segurísimo Será una parisa A la derecha Nuevamente quiero decirles Que solos Evo Y Álvaro Imposible Hacer cambios Pero con la unidad Del pueblo La unidad social La unidad electoral Hicimos tanto cambio Por eso aprovecho Esta oportunidad A nombre del hermano Álvaro Que nos acompaña Decirles muchas gracias Hermanas y hermanos De toda Bolivia La central obrera boliviana También respaldó A este binomio Y afirman Junto al diputado Del MAS Que este es el día Donde se inicia La campaña Rumbo a la reelección Del presidente Morales Para las elecciones 2019 Exacto Todo por eso coincide Históricamente Y veremos Seguramente a partir de ahora El país va a estar Ya seguramente En escenario político De campaña De los diferentes partidos Trabajar A presentar programas políticos Que eso va a ser Lo más fundamental Por primera vez En la historia En este caso La alianza De la clase obrera La alianza De los sectores Del pacto de unidad De los hermanos Cooperativistas Transportistas Juntas vecinales Recordemos Pero coincidentemente Que un 28 de noviembre De la gestión 2017 El tribunal constitucional Plurinacional Emitía una sentencia Y afirmaba Que Evo Morales Y Álvaro García Linera Como gobernadores Y alcaldes del país Podrían ir A la repostulación Y un año después Cumplen con la inscripción De su candidatura Y también le vamos a contar Que el binomio opositor De Carlos Mesa Y Gustavo Pedraza Fueron presentados Y atención Porque ellos Han pedido Al tribunal supremo electoral Respetar El artículo 168 De la constitución A las 4 de la tarde El expresidente Carlos Mesa Y actual candidato Presidenciable por el FRI Llegaba acompañado Junto a Gustavo Pedraza Candidato vicepresidenciable Hacia el tribunal supremo electoral Es para nosotros Una gran satisfacción El haber entregado Oficialmente Nuestros papeles Tanto Gustavo Pedraza Como quien les habla Para iniciar Este camino Que tiene como objetivo Ganar las elecciones De octubre de 2019 Los delegados del FRI Realizaron la inscripción De su binomio Para las elecciones De enero 2019 Carlos Mesa Dijo que este es el comienzo De buscar y tener Una verdadera democracia En el país Asimismo dijo Que la defensa De la voluntad ciudadana También es otro reto Que este día Que es un día En el que nos inscribimos Expresando nuestra voluntad De competir electoralmente Expresamos también Con la misma claridad Nuestra decisión De respaldar El respaldo El respeto Al 21 de febrero El 21 de febrero Los bolivianos Las bolivianas Han tomado La decisión De mantener El artículo 168 De la constitución Política del estado Por último Hizo conocer La entrega De una carta Donde se le pide Al tribunal supremo electoral Que se haga Respetar el artículo 168 De la constitución Política del estado Que está dentro De los requisitos Para la inscripción De candidatos Presidenciables Y vicepresidenciables En Bolivia Y que este artículo Como otros No deben de ser vulnerados Una carta Al tribunal supremo electoral En el que Planteo Que el tribunal Debe considerar La prohibición Expresa Del artículo 168 De la constitución Que ha sido Ratificado Por un no categórico El día 21 de febrero Del año 2016 Y fueron los penúltimos En inscribirse Estamos hablando De los senadores Óscar Ortiz Y Edwin Rodríguez Quienes se han Inscrito Se han presentado Como la dupla presidencial Por la alianza Política Bolivia Dicenó Luego de que Samuel Doria Medina Anunciara su alejamiento De la alianza Política Bolivia Dicenó Con los demócratas Este último Manifestó Que no respalda La decisión Por parte De unidad nacional Inscribiendo En el tribunal Supremo electoral Al senador Óscar Ortiz Y Edwin Rodríguez Como el binomio Presidencial Para las elecciones primarias Esta es una alianza abierta Incluyente No está hecha Sobre una persona No está hecha Sobre un caudillo Justamente nosotros Estamos aquí Porque ha habido líderes Que han tenido La grandeza La generosidad La responsabilidad De brindarnos A Edwin Con la presentación De este binomio Los demócratas Enfatizaron Que estarían dando Lo mejor al país Demostrando que son Un partido diferente Queremos que haya Un gobierno Que haya un estado Para la gente No para los que Aprovechen Los recursos públicos Para su propio beneficio La determinación Lo asumió El movimiento Demócrata social Después de reunirse Con dirigentes De plataformas Bolivia dijo no Con los que mantiene La alianza política Y algo que ha llamado Mucho la atención Es que ayer El movimiento social Demócrata Ha convocado A una conferencia Para explicar Los motivos De ruptura de alianza Con Samuel Doria Medina Eran las 18 horas Con 10 minutos Es de esta manera Que los demócratas Ingresaban hasta un Céntrico hotel De la ciudad de La Paz A explicar algunos De los puntos Por los cuales se dio La ruptura Con el partido De Samuel Doria Medina La alianza Bolivia dice no Formada por el frente Unidad nacional La plataforma Bolivia dice no Y el movimiento Demócrata social Se presentó Desde el primer día Como una alianza Abierta A la decisión De los militantes Y a la posibilidad De cualquiera De sus militantes Y simpatizantes Se presentase Como candidato A la presidencia Del país El buscar una nueva Opción al país Para un candidato También habría influido En esta determinación La decisión personal Del señor Doria Medina De no concurrir A las primarias Y por lo tanto De no ser candidato No puede impedir Ni deslegitimar La posibilidad De cualquier otro Militante De unidad nacional O de demócratas Puede ejercer Sus derechos Y presentarse Como candidato Ante esta situación El partido demócrata Se encontraba En una asamblea Para determinar Quienes serían Sus candidatos Dará conocer La posición oficial Una vez termine Nuestro comité Ejecutivo nacional Entre otras cosas Consultamos Ernesto Suárez Y la ruptura Con Samuel Doria Medina Se debía Que él quería ir Como presidente Y esta fue su respuesta Saquen ustedes Sus deducciones Porque no se presenta A las primarias O sea Es quien más Ha convocado A que hayan primarias Dentro de la oposición Para elegir A un binomio ¿Por qué no se ha presentado? Él quería ser entonces El candidato ¿Por qué no se presenta? Solamente pregunto ¿Por qué no se presentó? Se espera que las próximas horas Se dé a conocer Que determinaciones Se dará Con el binomio demócrata Y tenemos que seguir Hablando del tema Porque después del alejamiento De don Samuel Doria Medina Las repercusiones políticas No se dejaron esperar Doria Medina No deja de sorprender A muchos En la arena política El MNR Por ejemplo Así lo calificó Lo único que hizo Samuel Doria Medina Y Rubén Costa Fue dividir Y fraccionar La oposición Cuando siempre se pidió De que se debe apoyar A quien esté Liderizando las encuestas Y en ese momento Era el señor Carlos de Mesa ¿Por qué si no van a ir De candidato a presidente? No apoyaron A quien sí iba a ir Y a quien está Liderizando las encuestas Además indicó El diputado Erick Morón Que con esto Se evidencia Una supuesta pugna De intereses Estamos viendo Que habían intereses Presidencialistas De senatoría De diputaciones Y no el interés De escuchar Al pueblo boliviano Que nos pidió Que nos cobijemos Todos los líderes políticos Y los partidos políticos En un solo paraguas Del no Del 21 de febrero Que esa es la fórmula De poder ganar Al bloque del oficialismo Del MAS Para los sectores sociales Del MAS De igual manera Observaron Que este no ponerse De acuerdo Solo devela Intereses De cada partido político Su acuerdo Sus pactos Son a base De coteo De poder Siempre han sido eso Ellos se cotean Ya sea El legislativo De la cámara De diputados La cámara De senadores Asambleísta Y demás Ahí vemos Que ellos Yo te doy este Y vos me das esto Digamos No ha habido Un acuerdo Del coteo Entonces Vemos que eso Se ha roto Porque el otro Pide más Que el demás Entonces Eso no Nunca va Nunca va a resultar Porque estos tiempos Ya han cambiado El MAS En Santa Cruz Añadió también Que estos partidos De demócrata Y unidad nacional Deberán buscar A quien apoyar Con las alianzas Ya en critas Momento de actualizar La información Hasta el tribunal Supremo electoral Con Víctor Hugo Rojas Porque se amplía El plazo Para la renuncia De militantes Usted nos cuenta Más detalles Adelante Nicole Ya se tenía prevista Esta acción Debido a que la gente Llega con bastante afluencia A todos los puntos Que tiene el órgano Electoral Plurinacional En nuestro país Para proceder A la renuncia A la inscripción De lo que son Tiendas políticas Y esto Como tenemos El comunicado Acá Claramente escrito En caso de ser necesario Se flexibilizará La atención Hasta el 5 de diciembre En todos los puntos Establecidos En el país Por el órgano Electoral Plurinacional Entonces esta determinación Es que da la ampliación A partir de hoy 29 de noviembre Hasta el 5 de diciembre Para que la gente Continúe Procesando Esta acción De la renuncia A los partidos O tiendas políticas Si es que en caso Estuviera inscrita En alguna De estas Así que se puede Recabar Recordamos una vez más Un formulario El cual lo distribuyen De manera gratuita El que hay que llenarlo De manera manuscrita Y firmarlo Y acompañarlo De la fotocopia Del documento De identidad En dos ejemplares Entonces Con esto se procede Todavía tenemos 6 días más Para tener esta acción De lo que será La renuncia A las tiendas políticas Vamos a continuar Con más información Ahora para contarles Que ayer miércoles Cerca del mediodía Fue trasladada A la cárcel de Palmazola La doctora Isis Yapis Recordemos que ella Está siendo investigada Por presunta negligencia médica En una ambulancia De los bomberos De la policía Fue trasladada A la médico Isis Yapis Desde la clínica Brasil Donde se encontraba Internada Hasta el centro De rehabilitación Palmazola Luego de su registro En la gobernación De este centro Fue derivada Al pabellón 2 de mujeres Se procedió al abuso Al abuso Porque ella tiene Un certificado médico De impedimento Se le ha presentado Al ministerio público Ella tiene Una evaluación pendiente Por psicólogo forense Y pese a todo eso El abuso Cometido por el ministerio No tiene nombre Ni a un delincuente Se le hace un operativo Comando Como se hizo en la clínica Para trasladar A una persona Que está con suero Y en ambulancia Mientras que el abogado De la familia Del pequeño Sebastián Indicó que este jueves La doctora Isis Yapis Pedirá su libertad En una audiencia Y lo que la ley Manda Hay que acatar Entonces nosotros Habíamos molestado Un poquito Por el tema Del trato De que se tenga que dar A las personas Cuando se encuentran En esta situación Nosotros nunca Hemos pretendido De enviar a alguien A Palma Sola O mucho menos Tener este grado De situación Pero sin embargo Las circunstancias Se han dado De esta manera Y lo propio Y lo oportuno Era siempre De que lo ayuden A Sebastián Ella no se ha aproximado Nunca a ayudarlo Ella no ha prestado Ninguna colaboración Por su parte Médicos del hospital Del niño Llegaron hasta El centro De rehabilitación Palma Sola Para brindarle Todo el apoyo A su colega Además anunciaron Que se declararon En emergencia No vamos a dejar A ella sola En este momento Pedimos una justicia Clara Transparente Para nuestra colega Isis Yapis Se declaran En emergencia Nos declaramos En emergencia Vamos a tener Mañana precisamente Una reunión Extraordinaria Y estamos convocando A todos los médicos Del hospital de niños ¿Se podrían Venir de paros? Eso vamos a analizar ¿No? Con Mediante una Una reunión Con todos Los médicos Los colegas El CIRME Y el CIRME Departamental El abogado De la profesional Informó Que fueron efectivos Policiales Que ingresaron A la sala Y la sacaron Con todo su suero Violando sus derechos Y garantías Constitucionales Misión Solidaridad Brigada Al Día Atención Bolivia Porque necesitamos Su apoyo Para este hombre Le vamos a contar Su historia Él lamentablemente Tiene varices Y el dolor Ya es insoportable Más de un año Mire usted las imágenes Es terrible su situación Cuando ha llegado A nuestro medio de comunicación Nos hemos quedado sorprendidos Por lo que él nos ha mostrado Está buscando la colaboración De algún equipo médico Que pueda brindarse De manera solidaria O de pronto La ayuda económica Porque de verdad No puede costear Los gastos Para practicarse Una cirugía Vamos a conocer Un poco más De este caso Que lo presenta Yalmar Sánchez Hace un año y medio Que el señor Richard Sufre con el tema De varices Camina con mucho dolor Trabaja como puede La falta de dinero Y de tiempo Hicieron que sus heridas Estén así Ya empecé a dar Un escozor Escozor en las piernas Y vi las venas Sí Pero yo lo dejé Y entonces ya Se empezó a salir Esa enfermedad De la trombosis Hombre de 45 años Jamás tuvo esposa E hijos Hoy necesita Seguir trabajando Para mantenerse Salir adelante Pero con semejantes Dolores Él no puede Él mismo Él me dijo Que me tenía Que hacer una operación Y yo lo dejé pasar Y entonces Ahora ¿Por qué lo dejé pasar? Sí Por el nivel El trabajo El tiempo Además También lo económico Yo creo Porque el médico Me dijo Que era hereditario Entonces yo pienso Que es por eso Porque mi señora Madre tenía también Esa enfermedad Algún médico Por favor Que pueda verlo Y darle una esperanza De recuperación Él necesita volver A creer Que puede sanar Las piernas Y que los dolores Lo dejen Y pueda ser el mismo Que recuerda Que era Hace un año Y medio Y es difícil Este hombre No puede a veces Caminar Movilizarse Y por eso Queremos pedirle Toda su colaboración Y lo hacemos Dentro de nuestra Brigada al Día Porque nosotros Somos reiterativos En decirle Que estamos Cambiando vidas Construyendo futuro Le contamos ahora Lo último En información Porque la dirección Departamental De educación Ha tomado la decisión De expulsar A los alumnos De un colegio Del municipio De Cotoca Por un caso De bullying Después de 24 horas De hacerse viral En redes sociales Las imágenes De estudiantes De un colegio De Cotoca A los que se los ve Golpeando un compañero La dirección De educación Departamental Decidió expulsar A 5 alumnos Que participaron De la agresión Tengo entendido Que ya hay La expulsión De acuerdo Al reglamento Interno Que tiene Cada unidad Educativa Es una expulsión El padre De uno de los alumnos Expulsados Consiguiera Que fue apresurada La determinación Que adoptó La dirección Departamental De educación Desde mi punto de vista Hubo un ejército Y un apejugado Muy apejugada La dirección Tienen que ver Los informes De la de Benjoía Del JEDU Y del mismo Olegio Y de acuerdo A los informes Ve el grado De participación De al alumno Y accionarlo De acuerdo Al grado De participación Entre tantos Analiza un posible Proceso La profesora Que estaba A cargo De los educandos Que protagonizaron El incidente En cuanto a los profesores Un proceso Administrativo Debido a que Ha habido la ausencia En ese momento Donde estuvieron Los profesores Se está tomando Aquellas acciones De tal manera Que ya hay resultados Y esos resultados Los vamos a dar Oportunamente En lo que corresponde A la información Los casos de bullying Se incrementaron Este año En las unidades educativas Cruzeñas Algo que preocupa El Ministerio de Educación Quien comenzará El calendario Del próximo año Con una campaña Agresiva Para combatir Este flagelo El tema De las primarias En todo el territorio Nacional Ha causado Mucho impacto Por la cantidad De alianzas Por la cantidad De binomios En realidad Que se han presentado Pero también Ha llamado Poderosamente La atención Esta separación De algunas alianzas Que se han dado A conocer Es el caso De los demócratas Con unidad nacional Y usted está apreciando El momento En el que Ortiz llega Con su acompañante Hasta las instalaciones Del Tribunal Supremo Electoral Para presentar Los documentos Que se requerían En medio de la polémica Entre demócratas Y reitero Unidad nacional Quiero agradecer La presencia De la diputada Nacional Irselda Muñoz Que está junto a nosotros Perteneciente Unidad demócrata Para conversar un poco Sobre estas repercusiones Generadas Diputada Como está Buenos días Gracias por acompañarnos Buenos días Muchas gracias Por la invitación Diputada Dentro de todo esto Yo sé que se está viviendo Un momento de mucha tensión En ambos partidos políticos Unidad nacional Y también los demócratas ¿Cuál ha sido el motivo De esta ruptura De esta alianza Que no se ha concretado Al fin? Bueno El incumplimiento De los acuerdos Establecidos En la alianza En el cual se indicaba La negociación De la alianza Fue en base No a nombre Del candidato A presidente O vicepresidente Sino en base A buscar A personas nuevas Que no hubiesen Participado A anterior elección Como candidato A presidente Y vicepresidente Es algo que El señor Doria Medina Lamentablemente No comprendió Y insistía En que la persona Indicada Para la alianza Nuevamente Sería unidad nacional Ya que demócratas El año 2015 Apoyó La presidencia A la candidatura A la presidencia De Samuel Doria Medina Y se creía Ahora oportuno Dar a otra persona La oportunidad De poder postularse Bueno De alguna u otra forma Se han generado También algunas palabras A través de las redes sociales A través de los tuits Inclusive Se ha determinado Lo que ha pasado Con Samuel Doria Medina Como un acto De cobardía Bueno Consideramos Evidentemente Por las redes sociales Se ha dicho mucho Él también ha contestado Que ha sido un acto De valentía Pero debemos recordarle A toda la ciudadanía De que Él solicitaba En sus esposos Publicitarios Pagados por él mismo Que debería De unirse La oposición De que deberían De ir a las primarias Todos juntos Y que el mejor votado Debería de ser El candidato Por la oposición Y que esto Se debería de respetar Pero lamentablemente Aquello Él no quiso cumplir Tratando de imponer Su candidatura Siendo claros En esta entrevista Es decir Samuel Doria Medina Quería ir como presidente Quería nuevamente El respaldo De demócrata Lo cual En el acuerdo No estaba establecido En el acuerdo Claramente era De que Se iba a dar oportunidad A otras personas Los otros jóvenes Para que puedan O nuevos En la candidatura De postulación A presidencia Y vicepresidencia No los mismos de siempre Doria Medina ¿Cuál quería él Que sea el binomio Para presentar? Bueno El binomio Que él planteaba Era que se fueran A las primarias Uno de unidad nacional Con uno de demócrata Acompañado De uno de demócrata Y en viceversa La segunda Da el segundo binomio Uno de demócrata Y uno de unidad nacional Pero nunca nos propuso Un nombre De una mujer Por unidad demócrata Para esta situación Además que consideramos Que iba a ser Una ruptura Al interior De unidad demócrata Porque a quien Iban a apoyar Al que iba De vice O al que iba De presidente Entonces esa situación Fue la que no quiso Comprender Y lamentablemente Este es el desenlace El tribunal supremo electoral Si bien se ha roto Esta alianza No lo ha permitido Por ahora El vice Samuel Doria Medina Que va a apoyar Al candidato Que dentro de las encuestas Este figurando Como primero Ustedes Que opinan al respecto Bueno Creemos que no hay credibilidad Porque cuando a la persona No se le da lo que pide Entonces busca Donde le puedan dar Lo que le está pretendiendo Claramente Ahí se ve Falta de seriedad Porque claramente Se establecía En el acuerdo De que la disolución Debería de ser De manera consensuada Con determinación De ambas personas Es por eso Que el tribunal No lo ha aceptado Y lo ha rechazado Vale decir Que hasta el día de ayer Fecha en la que se cerraba Nos ha dejado Puedo decirle En una situación De desesperación Lamentablemente Porque a última hora Uno no puede hacer No puede conseguir Los requisitos Que necesita Para inscribir un binomio Entonces quiero decirle Que ha sido muy lamentable La jornada de ayer Usted me está hablando De una situación De desesperación Solamente para la inscripción De los binomios O de acá en adelante ¿Cuál será el respaldo Que tengan los demócratas Si unidad nacional No los va a acompañar? Bueno Los demócratas Tenemos estructura En 200 municipios Y en los nuevos departamentos Y este es el desafío De poder Ante todo Demostrar a la población De que nosotros Somos la primera fuerza De oposición Que hemos venido Trabajando No ayer No somos políticos Que hemos incursionado Recién Estamos 5 años Con demócratas Y con 13 años Con el camino A la autonomía En trabajo En Santa Cruz Diputado Usted me ha hablado Sobre el incumplimiento De acuerdos Y me habla En plural Aparte de lo que sucedió Con el tema De Samuel Doria Medina ¿Cuáles han sido Los otros aspectos Que se han incumplido? Bueno Concretamente El tema Del binomio Porque el binomio Debía haber ingresado A las elecciones primarias Como lo manda la ley Y debiéramos haber Consensuado ese binomio Se ha solicitado Que sea gente nueva Y esa gente nueva Debió incursionar Y debimos ir unidos Y el incumplimiento Es a su palabra Porque si usted Se hace parte De un acuerdo Supuestamente En base a principios A formas de trabajo A un plan de gobierno ¿Cómo puede ser posible Que de la noche A la mañana Usted cumpla Y decida A apoyar Al que tiene Mejor perfil? Bueno Vamos a hablar ahora Cerca del binomio Que ustedes han plantado ¿Cuáles han sido Las bases Para elegir Estas dos personas Que vayan representando Demócratas? Bueno Las bases Ante todo Ha sido principalmente El reconocimiento Del trabajo Del senador Oscar Ortiz Que constantemente Ha estado denunciando Los actos de corrupción De este gobierno Y por otro lado Ha sido implacable En cuanto a la persecución De los mismos El caso del Fondioc El caso de la CAMC Y los taladros YPFB Las barcazas chinas Y muchos otros casos Entonces creemos Que es una persona Idónea Para asumir La responsabilidad Del liderazgo nacional Y poderle demostrar A Bolivia Que si es posible Una Bolivia mejor Con respecto a la acompañante Bueno La acompañante Es representante Del occidente Del sector rural Él es ingeniero agrónomo Y bueno Se le está dando Ante todo La oportunidad A Potosí Que ha sido relegada Durante mucho tiempo Y pensamos Que esta es la oportunidad De darle A su gente Que se sienta representada Muy bien Hasta el 8 de diciembre Entonces Según lo que indica El programa Del Tribunal Supremo Electoral Tendrán que habilitarse O no A estas posturas políticas Que se han dado a conocer Lo cierto Es que dentro De demócratas Y dentro de unidad nacional Todavía de acá en adelante Hay mucha tela Que cortar Por lo que podría llegar A generarse En el tema De el apoyo A los partidos políticos Para finalizar Diputada ¿Cuál es su concepto Con respecto a los otros Partidos políticos Que han presentado Sus alianzas? Bueno Nosotros Hasta el último momento Los demócratas Hemos esperado La alianza Hemos intentado Por todos los medios De reunirnos Y dar ante todo La señal que Bolivia Esperaba La unidad De toda la oposición Así que la negociación No se hizo en base A personas No se hizo en base A un candidato Se hizo en base A un conceso De pretender Que todos puedan dar Los mejores hombres Y mujeres Pero creo De que esta Esta separación No le gusta a Bolivia Muy bien Diputada Griselda Muñoz Le agradezco mucho Por acompañarnos Por explicarnos un poco más Este tema que ha surgido Dentro de su partido político Gracias de verdad Muchas gracias Que le vaya bien Feliz Navidad 6 de la mañana Con 51 minutos Hay más acá En la revista El día Y ayer lo anunciaron El sindicato De ramas médicas De la salud pública De la ciudad de La Paz Se suma Al paro nacional Esto en contra Del seguro universal Giovanna Cárdenas Estamos contigo Para que nos amplíes Esta información Por favor Así es Nos encontramos En el hospital De la mujer Donde ya llegó El doctor Fernando Romero Secretario general Del FECIMRAS Que nos va a dar a conocer Su punto de vista Respecto a este paro Que se viene cumpliendo En todo el país En rechazo A la implementación Del sistema Del sistema Del seguro universal Buenos días Doctor Por favor Háblenos De este paro Que se está Acatando también Por parte del FECIMRAS Bien El CIRMES La Paz Junto con todos Los CIRMES de Bolivia Hoy día estamos En un paro de 24 horas Denunciando La pobreza Que tiene El sector público De salud La pobreza Que tiene hoy día La población Al ver Y al llegar A ser atendidos A los centros De salud No es posible Ver hospitales Donde pacientes Tengan que hacer fila Noche antes Para una atención Tengan que hacer fila Horas y horas Para una ecografía Tengan que esperar Semanas Para una cirugía Tengan que venir A un tratamiento Para el cáncer Y ver que no hay Tratamientos para el cáncer Tengan que venir A diálisis No hay insumos Para diálisis Tengan que ir Al hospital Del TORES Para una cirugía cardíaca No hay cirugía cardíaca Eso estamos denunciando Hoy día De todo el país El abandono Que le ha hecho Este gobierno A la salud Derrochando mucho dinero Millones de millones En palacios Lujos En viajes Eso es algo Que ya no podemos tolerar Estamos denunciando Públicamente Ya no más Gobierno No puede tratar Tan mal Al sector público De salud Debe darnos Un presupuesto mayor El 6.5 No nos alcanza Necesitamos un 10% De presupuesto Y de ahí en adelante Ya podremos hablar Algún día De un seguro De un seguro universal De salud Ahora doctor Hay una reunión Que se ha proviso Para este día lunes En la cual Va a haber un acuerdo Tal vez con el Ministerio de Salud Exacto Hemos enviado notas Ya hay la intención Todavía no oficial Pero de que este lunes Podría haberse Un espacio de diálogo Sin embargo El 10% Con carencia total Contigo Buenos días Estamos en el centro De referencia De Cochabamba El hospital Viedma Y aquí al interior Ustedes van a poder apreciar Hay una importante cantidad De personas Que desde temprano Están haciendo fila Como siempre Para recibir Atención médica Pero hay que tomar en cuenta Que a pesar de que Se están entregando fichas Hay una advertencia De por medio Fíjense Están recibiendo Todavía la ficha Vamos a consultar Señor Hoy se entregan fichas Pero con una advertencia ¿Verdad? Estamos veniendo A solicitud Nomás de los pacientes No hay mucho paciente Parece Y Con una previa Advertencia De que Puede haber posible Para los médicos No tenemos una noticia O sea No hay una No hay un informe oficial Prácticamente Pero les están advirtiendo Que podrían Hoy no recibir Sí Es posible A pesar de ello Se están entregando fichas Para que Se puedan También Si es posible Atender Pero ya se anunció Hay un paro De 24 horas Por parte Del sector médico Si se ha adelantado Que emergencias Se van a atender Y también Que las cirugías Programadas Así Se van a desarrollar Con normalidad Eso es lo que Por lo menos Se adelantó Por parte del colegio médico El sindicato De El CIRMES También Está impulsando Esta iniciativa Y es La primera medida De presión Que desarrollan Por no estar conformes Con la manera En la que se pretende Implementar El seguro universal De salud Y mire usted La cantidad De personas Que está guardando Por una ficha Y es que La población Es la más afectada Y sabe Ya está El viceministro De salud En nuestros estudios Y en minutos Estaremos ampliando También La posición Del gobierno Y esta sugerencia De entablar El diálogo Con este sector En conflicto Ahora Tenemos más información Desde Santa Cruz Vamos a dar seguimiento A la información Sobre el caso Del niño Sebastián Al que le quitaron Un riñón sano Porque estamos En contacto directo Con nuestra unidad móvil Rolly Méndez Con el abogado De la familia Del pequeño Adelante Lo escuchamos Si efectivamente Nicole Indicarle Que también En el caso De la doctora Isi Yapis En esta jornada Tiene una audiencia Doctor Coménteme por favor Sobre la misma Que se va a realizar Bien Muy buenos días Evidentemente Como usted lo ha manifestado Hoy a las 10 de la mañana Se tiene previsto Que se instale Una audiencia De apelación A las medidas cautelares Impuesta por la jueza Gloria Rojas Con Ustedes saben muy bien Que tiene la determinación De la detención preventiva De la médico Isi Yapis Misma Que ha sido ejecutada En el transcurso De la mañana De ayer La doctora Ya ha pasado Su primera noche En el penal Así es Nosotros hemos Contratado Esos extremos Hemos constituido Al penal Y hemos visto Que si Evidentemente Ella está En este momento Recluida Con detención preventiva En la cárcel de mujeres Y cual es la situación Del pequeño Bueno Sebastián Está siendo tratado Nomás Bien Siempre hemos dicho El hospital Tiene mucha categoría Ya en el tema De asistencia médica Estamos esperando También unos informes Que En informe patológico Para que determine En realidad Cuáles son ya La situación real Del niño Sebastián En cuanto a su salud Para luego Ya pensar Posiblemente En una posible Rostitución De ese órgano ¿Han recibido Ayuda de la doctora Isilapis? Mire ayer Habíamos anunciado En su oportunidad De que El médico El abogado Y aparentemente Familiares De la médico Isilapis Hubieran Tenido Un poco De ese Acercamiento Con mi persona Objeto De que Podamos Conversar El tema De la ayuda Al niño Y a los familiares Pero De ahí No volvieron A comunicarse Más Porque seguramente Están esperando Que se lleve A cabo Esta audiencia Y pretendrán Ellos De que Esa medida Sea revocada Pero nosotros Vamos a insistir En la fundamentación De esos extremos De la cual Llevaron a que Esa imputación Sea realizada Y se dé La medida De la detención Preventiva Vamos a fundamentar Igual que el Ministerio Público Y vamos a estar Firmen En ese sentido Información Completa Acerca De la detención Y el traslado De la doctora Isilapis Al penal De Palma Continuar Y el pequeño Sebastián Se encuentra En el Brasil Recibiendo Tratamientos Médicos Muchas gracias Rolly Por la información Continuamos con más Hoy el sector salud En todo el país Ha declarado Un paro Esto a raíz De que rechazan La implementación La forma En como se implementaría El seguro universal Hoy estamos Con el viceministro De salud Y promoción Del doctor Álvaro Terrazas Para ampliar Esta información Pero antes De entrar Al tema En concreto Vamos a hablar Acerca del paro Y doctor ¿Cuál es el panorama Que tenemos actualmente? Ustedes han recibido Reportes desde muy temprano ¿En qué ciudades Están parando? Por favor Buenos días Buenos días Bania Buenos días A todo el país El paro Bueno Como ha sido habitual Al inicio De estos paros El paro Se acata Principalmente En el eje troncal Parte de ciudades Capitales Y en hospitales De tercer nivel Principalmente De segundo nivel Es parcial Y un poco Mucho menos De acatamiento En el primer nivel Principalmente En consulta externa Sabemos De que están impidiendo A los médicos Poder realizar la consulta Muchos de nuestros Colegas De mis colegas Están dispuestos A continuar con la atención Están dispuestos Con la aplicación Del sistema único De salud Pero sabemos Que las técnicas Gremiales Y sindicales Presionan Y los obligan A muchos De mis colegas A no ingresar Al consultorio Además También recordar De que el principal Agente O móvil Para que Acaten Este paro Principalmente En Santa Cruz Es por el caso De la doctora Isis Yapis No así Que supongan Un sistema Único De salud Puesto de que No es un argumento Suficiente Es decir No es sostenible O no es viable Y decir Paramos los servicios Es hasta contradictorio El decir De que queremos Sus Y paramos servicios Sabemos que En nuestra ética Y en la deontología Médica Y por nuestro juramento Todos estamos comprometidos Con una voluntad de servicio Ahora este sector Doctor Terraza Señala de que No están de acuerdo Con la implementación Y que podría existir Un colapso En el sistema Médico del país ¿A qué se refieren con esto? ¿Cuál será la implementación Que aplique el gobierno Para este seguro universal? Bueno Es un miedo Es un miedo Que están Induciendo nuevamente A través de mentiras Y pseudodatos científicos Algunos dirigentes Para que puedan Movilizar El tema del colapso El tema de la De la tensión Voy a hablar un poquito Del aspecto técnico Profundizar un poco En esto Con la ley 475 Que ahora es la 1069 Que cubre A los grupos vulnerables Los pequeños Menores de 5 años Mujeres gestantes Personas de la tercera edad Personas con discapacidad Se generan unas consultas Atenciones en salud Al año Datos 2017 De cerca de 13.7 millones De consultas Al año Atenciones El resto de la población Que no es atendida Que es el 51% Genera una consulta Alrededor del 12.5 millones De consultas Al año Atenciones Entonces tenemos 18% De la población Que genera Que está en el seguro Actualmente De la 475 Con 13.7 millones Y tenemos Un 51% Que genera 12 millones De consultas La implementación O sea Son casi Hay más Incluso de este lado Y este recibe Actualmente 209 millones De dólares Para su atención Y son 1230 prestaciones De salud Que abarca Casi todos Los elementos O atenciones O enfermedades Naturalmente No vamos a arrancar Con todo No vamos a arrancar Con todo Vamos a arrancar Con un tercio Una cuarta parte De este grupo De prestaciones Lo cual De forma gradual Vamos a ir aumentando Y de forma gradual Vamos a ir incrementando Las capacidades resolutivas Que no han podido dar Las gobernaciones Que no han podido dar Muchos de los municipios Si me preguntan ¿Por qué? Si está colapsado Tercer nivel Van a poder hacer Pero les digo Si yo En este momento Estoy Me enfermo En la noche Media noche Tres de la mañana Me enfermo Y voy a un establecimiento De salud De primer nivel De esos centros médicos Centros de salud Que son los más pequeños Aquí en un barrio X En la ciudad de La Paz No va a haber Va a estar cerrado Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que irme Al tercer nivel 70% Alrededor de las emergencias Atendidas En los hospitales Del tercer nivel Son O pueden ser resueltas En el primer nivel O en el segundo nivel Significa que Si nosotros Reorganizamos Recuperamos la rectoría Reorganizamos El sistema de salud Hacemos uso eficiente De nuestros recursos Damos capacidad resolutiva A lo que no pudieron hacer Especialmente En los municipios grandes Como aquí en La Paz Para el segundo y primer nivel Nuestros terceros niveles No tienen por qué Estar colapsados Ahora doctor ¿Tenemos la capacidad En cuanto se refiere A infraestructura Personal Insumos ¿Es sostenible este seguro? Claro que sí El seguro es sostenible En tanto tengamos Podramos garantizar Soberanía Primero Política Para tener soberanía Económica Si mientras tengamos La estabilidad económica Que ahora goza El país Reconocida internacionalmente Podemos estar Garantizando El sistema único De salud Pero si nosotros Nos ponemos nuevamente A una etapa Privatizadora Capitalizadora Vendiendo nuestros recursos A precio de gallina muerta Naturalmente Nadie va a poder garantizar esto Nuestra estabilidad económica Reconocida internacionalmente Garantiza la sostenibilidad Del seguro Que además No son solamente Esos 409 millones de dólares Que vamos a poner Que son inicialmente Sino de forma gradual Hasta llegar al 100% De las prestaciones A estos grupos no protegidos ¿Se ha convocado al diálogo Ahora nuevamente ¿Se podría entablar el mismo? Sí, por supuesto Nosotros desde el inicio Desde el inicio Hemos convocado A los encuentros de salud Han participado Varios de los sindicatos médicos Que ahora Bueno, lastimosamente No están Siguiendo Los compromisos Asumidos En los encuentros de salud Hemos invitado A los colegios médicos A las gobernaciones opositoras Municipios opositores Varios de ellos No han participado La Paz No participó Su municipio Ni su gobernación Santa Cruz No ha participado Su gobernación Tarija No participó Colegios médicos No han participado Pero bueno Aquí tengo las constancias No es necesario mostrarlas Pero sí se les ha invitado Y nuevamente mantenemos A pesar de que El miércoles Nosotros les cursamos Una invitación Para este martes Para este lunes Tres El jueves Anuncia en paro Porque no les hemos convocado Mentira Les hemos convocado Están los datos Están La invitación Que hemos cursado A pesar de eso Nosotros Estamos abiertos Al diálogo Este lunes Han confirmado Tenemos entendido Que en las declaraciones De dirigentes Del colegio médico Han confirmado Que este lunes A las 3 de la tarde Como hemos hecho La invitación Van a participar Esperamos de que nos Traigan su propuesta Nosotros vamos a explicarles Cómo hacer la implementación Ahora Diríjase por favor A los médicos La población Es la más afectada Sin duda alguna A la población también ¿Qué debe hacer? No ir al centro médico Pero necesita esta atención Es un tanto complicado Tratar O pretender Reemplazar Un servicio Que se les ha negado Un derecho A la salud No podemos ir Con presiones Y con chantaje Negarle a la salud Negar Hasta tu Con riesgo De vida De que no pueda Ser atendido En el hospital Que no pueda Ser Tu cirugía Tu laboratorio Tu consulta Tu dolencia Tu dolor Tener que aguantártela Y tener que recurrir Al privado Porque está cerrado El público En base a un Sin razón Sin un sentido Porque si nosotros Estamos convocados Varias veces Para que dialoguen Con nosotros Y les hemos convocado Para este lunes Que está ratificada Esa reunión ¿Por qué parar? Porque en el trasfondo Existe un elemento Político partidario De algunos dirigentes El grueso De los trabajadores De salud De mis colegas Están conscientes De que es necesario La implementación Del SUS Y que es viable Y sostenible Y que no solamente Le va a traer beneficio A la población Sino también Al trabajador Hay miedo Si me permite 20 segundos más Hay miedo A que se aumenten Las horas Hay miedo Del despido Totalmente falso Las conclusiones Nos dan Institucionalización Estabilidad laboral También incrementar Equipamiento Infraestructura Y número De recursos humanos Gracias doctor Por su visita Un gusto Un dato para cerrar Por favor Importante En Bolivia El 39% De la población Tiene un seguro El 11% Se beneficia Con la ley 475 Vale decir De niños Y mujeres embarazadas ¿Qué pasa con el 50% De la población? Muchos de ellos No tienen recursos Para la atención médica Vamos a continuar Con más Tenemos Chefquipedia Bienvenidos señoras y señores A nuestro sector Chefquipedia Este sector Te va a enseñar Algunos trucos Que tenemos Los cocineros Para poder Hacer Que nuestra cocina Sea más Levable Renato ¿Qué tenemos Hoy día? Hoy tenemos Un consejito Mira Uno Que es de la época De mi mamá Y de la abuela Todavía Ya en cuanto a Cómo hacer que La sal De cocina La que utilizamos Todos los días En la casa No esté Con piedritas Dura O mojada ¿Verdad? Por lo general Nos molesta mucho Cuando vamos a cocinar Y agarramos la sal Y está así ¿Quién va a mostrar acá? Delcino por favor Miren Miren La sal Debería ser fluida Miren Está mojada Está como piedritas ¿Verdad? Y no nos gusta ¿Ok? Consejo número uno Usa Una sartén Calientita Ya con este caliente Vamos Apagar eso acá Ya Vamos a esparcir Nuestra sal Por ahí Miren Tiene piedritas acá Algunas tienen Mira otra Otra grande No nos gusta La sal así ¿Por qué? Si está en un salero Una alcusa No es muy agradable Miren Cuántas piedritas Entonces ¿Cuál sería el tip De acá? Miren Tenemos la sal ahí Y vamos Dejar que la sal Se caliente un poco Vamos romper esas Vamos a ir aplastando Esas piedritas Ahora Si eres muy minucioso Minuciosa Usted puede pasar Por un colador ¿No? Pero no es necesario Ahí con Con una cuchara Vamos haciendo eso Miren Vamos deshaciendo Las piedritas ¿Si? Y va a quedar una sal Miren como va quedando ya Comienza a calentarse Y ya comienza a quedar Más fluida Ya Entonces hay que dejar Que pase el proceso De que se caliente Y quite la humedad De la sal Es una sal de roca Mi gente ¿Ya? Una sal de roca Ahora Por otro lado Tenemos Mira acá Mira como queda fluida Ya Y vamos haciendo eso Hasta quitar Todas las piedritas Que nos molestan ¿Ok? Sacamos del fuego Y con el calor Nomás Voy a apagar Con el calor Nomás De la hornalia Y del sartén Se va a deshacer La piedrita Y va a quedar Seca nuestra sal Este es un consejito Después solamente Espera que se enfríe Y miren como queda fluida Mire Ya está fluida ¿Verdad? La mostró en el cino Mira como va quedando fluida La sal Se enfría ¿Ya? Pero si ponemos otra vez En nuestro salero Puede pasar lo mismo ¿Verdad? Consejo de mamá No es de abuela En nuestro salerito Que tenemos en casa ¿Ya? Cuando ya se enfríe Ojo Hay que esperar Que se enfríe Porque si ponemos caliente Igual el vapor Va a traer problemas Y el otro consejo Es el siguiente En nuestro salerito Ponemos Que tenemos la sal Ponemos ahí Un conito Y ponemos Miren Arroz Arrocito Ahí Listo Listo Ponemos arrocito acá Listo Mucho Un poquito menos Ahí Miren Después simplemente Ya Lo mezclamos Y ya está Sal La salsita sale Perfectamente O sea que El arroz ayuda A quitar la humedad De la sal Gatito ¿Te gustó El consejito? Claro que sí Que me ha gustado Renato Es muy molestoso Ir a un restaurante O en la propia casa Que la sal No sabe Hago yo el mismo procedimiento Que vos Mezclo el arroz Con la sal Y la dejo unos 3-4 días Después de 4 días Voy a cernir El arroz quita Toda la humedad De la sal Pero esto en La Paz No es muy común Verlo En La Paz En un ambiente seco Es bien difícil Bueno pues señoras y señores De esta manera Termina nuestro sector Para que usted aprenda De Chefgypedia Chefgypedia Y después de nuestro sector De la cocina Vamos a continuar analizando Lo que pasa con el tema De las primarias Ustedes seguro Está pensando Que pasa con este candidato La participación de las mujeres Estarán en lo correcto Que ha pasado con este tema De unidad nacional Los demócratas Seguimos viendo el tema Porque es importante Que usted en su hogar Pueda analizar Junto a nosotros Acá Junto al día La mañana con 23 minutos Algo que ha sorprendido A todo el país Es sobre Los demócratas De unidad nacional Que rompen la alianza Estamos con el licenciado Juan Carlos Saavedra Analista Para poder Analizar Sobre esta situación Bienvenido Buen día Bueno en realidad Es algo que no se esperaba Al menos Lo que se pensaba Era que entre Demócratas De unidad nacional Podrían haber consolidado Una alianza Que podría haber De repente Capitalizado El descontento nacional Aunque iban a tener Que pelear un espacio Con Carlos Mesa Con los otros candidatos Quizás no Pero el rompimiento Ha demostrado Que los partidos Políticos De oposición Sobre todo No han sabido Interpretar No han sabido Leer Ese mensaje Del pueblo Juliano Que buscaba Unidad ¿Qué pasa aquí En esta situación Unidad nacional Tal vez Quería ser Candidato A la presidencia? Lo que parece Que ha primado Es el tema personal Es decir Esto lamentablemente En negociación Por ejemplo Cuando se habla Dice Hay que separar Las personas Del problema Y aquí Lo que ha primado Ha sido El interés Personal Sobre todo De demócratas Que pretendía Seguro Imponer un candidato Y por otro lado Que Samuel Doría Medina Que tampoco Quería ceder Es decir Esta es una situación Totalmente lamentable Para el pueblo Boliviano Yo creo que Si el pueblo Boliviano El 21F Dijo no A la reelección Yo creo que En esta oportunidad Los partidos De oposición Le han dicho No a Bolivia Es decir Han ido Contra la corriente Han hecho primar Como siempre Su mezquindad Su egoísmo Su falta De desprendimiento Y esto Está demostrando Que en realidad Todos Están trabajando De una manera U otra En pro De la candidatura Oficial Que se va a consolidar Finalmente De Evo Morales Con Álvaro García Licenciado Juan Carlos ¿Qué pasa ahora Con Samuel Doría Medina Que ha anunciado Que va a apoyar Al opositor Que esté mejor Ubicado en las encuestas Bueno Eso es lo que Primero Todo el mundo Esperaba Es decir Que la oposición Hubiese Interpretado Sobre todo El mensaje Y hubiese Captado Los mensajes Que se dan A través de las encuestas Para tratar De determinar Cual de los candidatos De oposición Podría haber Tenido la mayor Posibilidad En las elecciones Ahora ¿Cómo analiza A los demócratas Que han designado A Oscar Ortiz Como precandidato? Yo creo que No han También no han podido Leer Las encuestas Yo estoy seguro Que en este momento Si hiciera una encuesta El candidato Ortiz Que además puede tener Todo el derecho Para ser candidato Pero no debe aparecer En las encuestas De preferencias De los ciudadanos Como para poder Haber decidido La candidatura De él Junto con Barrientos Entonces Yo creo que El resultado Del fracaso De la oposición Ya está cantado No han podido Como les dije Al menos hasta ahora En el mensaje De las primarias Demostrar Lo que el pueblo Boliviano Estaba buscando Y que además Era un mensaje Muy claro El tema De las plataformas El tema Del voto ciudadano Incluso el 21F Que votó En contra De una posible reelección Y que lógicamente Ese era el primer mensaje Para establecer De que el pueblo Boliviano Apoyaría Una opción De la oposición Pero ahora Con esta forma En la cual Se ha mostrado Ese egoísmo Tradicional De la oposición Esa mezquildad Esa total falta De desprendimiento Creo que Es el peor mensaje Que le puede mostrar A la población Al aparecer Fórmulas del PDC Con Jaime Paz Y Paula Barriga El MNR Con candidato Lema Y Untoja En el caso De la UCS Con Cárdenas Y el Evangélico Peinado Y en este caso También Demócratas Con Ortiz Y Barrientos El candidato Que estaba corriendo Quizás por la oposición Que era Samuel Dorian Medina Se ha bajado Y lógicamente Que esto Demuestra una dispersión Total Parecería De repente Que la última opción Que les queda Es que Después de las primarias Y un poco Estableciendo Las encuestas Que puedan darse De aquí hasta la elección Podrían darse De repente Sorpresa Es decir Que algunos candidatos Se bajen De la carrera electoral Y terminen Después apoyando A quien tiene Mayores opciones Sobre todo Desde el punto de vista De la oposición Pero El mensaje Por ejemplo Es que las izquierdas En América Latina Están siendo desplazadas Y Carlos Mesa No nos olvidemos Que representa A un partido Que es el Frente Revolucionario De izquierda O sea El mensaje Sigue siendo el mismo Es decir No habría Ningún tipo De opción De cambio Porque Si está El pueblo boliviano Desechando A través El 21F La opción De izquierda Que le ofrece El más Es difícil Que el mensaje Que pueda mostrar Carlos Mesa A través de un partido Que representa A la izquierda Pueda captar Digamos La mayoría De esa Gente opositora De esa gente Que quiere Y aún cambia En este país Que pueda ser capaz Por ejemplo De captar Esa preferencia Licenciado Por favor Para ir finalizando Ahora el Tribunal Supremo Electoral Tendrá que definir Quienes se mantienen Entonces En la competencia electoral Es una situación Bastante difícil Para el Tribunal Supremo Las normas Son claras Es decir La constitución No permite Una nueva reelección De Evo Morales La interpretación Que dio el Tribunal Constitucional Fue forzada No hay un tema De derechos humanos En el tema De la justificación De fondos Todo el mundo Lo sabe Jurídicamente Eso es insustentable Y veremos Si es que El Tribunal Supremo Electoral Termina por aplicar Ese mandato Que no puede modificarse Que es el mandato Que expresó El pueblo boliviano En las urnas El 21 de febrero Que sería lo que Debería prevalecer No sabemos Que va a pasar Aunque ya la oposición Establece Que el Tribunal Supremo Habilitaría Al binomio Pero habrá que esperar Todavía habrá que dar El beneficio De la duda Al Tribunal Supremo Electoral Para ver si es que Termina confirmando El binomio De Evo Morales Con Álvaro García Linera O si es que Aplicando El carácter Vinculante Del referéndum Termina inhabilitándonos Pero eso Será una resolución Que tenga que darlo El Tribunal Supremo Electoral Y esa resolución Será inapelable Habrá que esperar Que se viene más adelante Queremos agradecerle Al licenciado Juan Carlos Saavedra Analista político Por venir esta mañana A Bolivisión Gracias y un saludo A la audiencia Que está a esta hora En el canal Que esté muy bien Nosotros vamos a continuar Con más información En la mañana Con 39 minutos El paro médico Que se lleva adelante Hoy es a nivel nacional Los médicos Precisamente Están exigiendo Mejores condiciones En el seguro único Establecemos contacto En directo Con nuestra unidad móvil Hasta el hospital San Juan de Dios Con Rolly Méndez Para que nos cuente Cuál es la situación A esta hora de la mañana Nicole, buenos días Indicarle que nos encontramos En el hospital San Juan de Dios Donde como usted puede ver Está totalmente vacío Ya que este paro De 24 horas Decretado por el FECIRME Estaba programado Entonces ya la gente No vino y realizó Fila para poder sacar Fichas Los médicos Han indicado De que en esta jornada En este mismo lugar Tienen una asamblea Donde no descartan Realizar y continuar El paro De manera escalosa Es decir De 72 horas El vicepresidente Del colegio médico De Santa Cruz Nos va a dar detalles Acerca de esta movilización Hemos determinado Que el paro En la asamblea Vamos a decidir Que son las medidas Que vamos a tomar Cuáles van a ser Las movilizaciones Que vamos a realizar De aquí De esta asamblea Si en la próxima semana Continuamos nosotros Con el paro De las 72 horas Como departamental O como somos orgánicos De lo que diga Nuestro consejo médico Nacional Pues de esa manera Nosotros tomaremos Las medidas Que correspondan ¿No hay atención En ningún centro Doctor? No Hasta el momento No hay atención En todos los centros hospitalarios Hemos decidido Apoyar como consejo Médico nacional Ya a la medida Que ha determinado El FECIRME Nacional Con un paro Nacional De 24 horas ¿Tienen una reunión En la asamblea En las próximas horas? Es así Es así Hay una asamblea A las 8 y media De la mañana Donde determinaremos El tipo de movilizaciones Que vamos a realizar De aquí en adelante ¿Cuál es el pedido Por esta movilización? El pedido Que hacemos nosotros De forma específica Es tratar De que este seguro Sea y tenga Las condiciones necesarias Para poder ser aplicado Ante nuestra sociedad Y ante nuestra población Es la situación Entonces que se vive Aquí en el hospital San Juan de Dios La misma que se vive En otros centros Ya que este paro Es a nivel nacional Muchas gracias Rolly Por la información A esta hora de la mañana Y hay quienes también Están rechazando Este paro médico La central obrera departamental Le voy a dar la bienvenida Al señor Elías Mamani Quien es el presidente De la comisión social De la central obrera departamental Que nos va a comentar Sobre esta situación Buenos días Muy buenos días Nicole Bueno nosotros Saludar a la audiencia Que tiene Bolivisión Y solicitar también A través de La central obrera departamental Que los colegios médicos Los CIRMES Que tomen conciencia Y que también lleven propuestas Al ministerio de salud Para poder mejorar Digamos este sistema Único de salud Quizás en las propuestas Que se han hecho En los encuentros departamentales Y nacional Ya Donde fueron 44 puntos Digamos que se han debatido Para poder implementar Lo que es el sistema Único de salud Señor Elías ¿Cuáles son los motivos Del rechazo? El rechazo es porque No tienen argumento El colegio médico Digamos no En la movilización Que están haciendo 48 horas de paro De perjudicar a la población De no ser atendidos En diferentes centros De primer y segundo Y tercer nivel de atención Es el pueblo de a pie Quien sufre Digamos esta necesidad De la atención ¿No? A veces Vemos de que En muchos centros Están colapsados Los hospitales Pero por eso Es que se quiere mejorar Y la inversión Que hace el gobierno De 200 millones de dólares Es para poder mejorar El sistema único de salud ¿La Central Obrera Departamental Apoya el seguro único de salud? Apoyamos el seguro único de salud Porque vemos que es la necesidad Para el pueblo Es de vital importancia ¿De qué manera Sería beneficiado Los ciudadanos acá? El seguro único de salud Está beneficiando Pues a la población Que no tiene Un seguro De salud En la seguridad social ¿No? Ya Entonces casi A un 50 60% De la población Está desprotegido Por eso que este sistema Único de salud Está siendo implementado Y vemos la necesidad De que las personas Que necesitan la atención En los hospitales públicos Sea mejor atendido ¿Qué sucede ahora? ¿Ustedes van a tomar Algunas medidas? Nosotros hemos tenido Y hemos sido parte De la Central Obrera Departamental En un ampliado nacional Que hemos Este 20 De De noviembre Que se ha llevado En La Paz En el ampliado nacional Se ha manifestado De que nos declaramos En emergencia En defensa Del sistema Único de salud ¿Ustedes van a participar Tal vez en una reunión próxima? Nosotros vamos a estar Ya sacando un manifiesto Como Central Obrera Departamental Para poder Ver las movilizaciones Que se vayan a tomar Si es que siguen Interviniendo O Perjudicando Quizás A la población Y también No teniendo propuestas En el colegio médico Que llamamos a la reflexión Que se sienten En el colegio médico En el ministerio Que las propuestas Que quieran dar Que sean técnicas Que sean también De favor Al pueblo Donde necesita La atención Para finalizar Por favor Señor Elías ¿Qué le dice A la población Que lo está escuchando En estos momentos? Pedimos a la población De que sensibilicen Tenemos los médicos Muchos médicos La verdad que Si son valorables Digamos En su posición De poder seguir Atendiendo Y Quizás el colegio El FECIRME Que reflexionen Y puedan ser atendidos A la población También pedirles Si es que siguen Digamos Con estas movilizaciones De que podamos manifestarnos Bueno queremos agradecerle Al señor Elías Mamani Quien es el presidente De la Comisión Social De la Central Obrera Departamental Por habernos acompañado Esta mañana en Bolivisión Muchas gracias Y saludos a toda la población Daremos seguimiento A la información Muchas gracias Continuamos con más El desayuno En 5 minutos Es auspiciado por Winsor El sabor que nos une Dejamos la sal De acá De los consejitos Muy bien Alista sus ingredientes En casa Abrimos Porque damos inicio A este desayuno En tan solo 5 minutos Arrancamos en 3 2 1 0 Vamos ¿Qué tenemos? Vamos a hacer las tostadas francesas Pero hoy vamos a hacer leche de coco Y yo sé que a vos A vos te encanta el coco Que yo sé Muy bien Tú eres fanática del coco Me encanta Y también del tamarindo Tamarindo Me gusta El durano El kiwi Todas las frutas Me gusta la papaya Oye Como dice una amiga Nos gusta comer Si nos gusta comer Nos gusta también Disfrutar de la naturaleza De las frutas que tenemos Así es Muy bien Huevo Y en lugar de la leche Ponemos Leche de coco Wow ¿Dónde consiguió esa leche de coco? Algunos super Te cuentas que los super Los mercados Ya hay ya Buenísimo Pero hay un plus aquí En eso todo Mira Vamos a hacer ahí El coco tiene muchos beneficios ¿No? Tiene Y mire acá Nicole ¿Qué es lo que hay acá? Algo que también te encanta Leche condensada Leche condensada Qué bueno ¿Saben qué? A ver A veces uno Uno por mostrar aquí Ay Ay, ay, ay Uno por mostrar pone un pocillo ¿No? Pero si uno pone un pocillo Va perdiendo ¿Se da cuenta? La leche condensada En la lata Mire cómo quedó la mezcla La mezcla es un poquito más Más espesa Muy bien Vamos Un Mira Ya me ha apagado No pasa nada Va a subir fuerte Increíble Que pasó rápido la semana ¿No? Hoy jueves Mire, casi casi ya llegando El fin de semana Arriba la música El cielo está nublado Pero Usted le pone el color De su corazón Del amor Y de un delicioso desayuno Ahí para toda su familia La alegría, ¿no? Que la ponemos todas las mañanas Sí, algunos chicos ya están de vacaciones Mañana oficialmente Todos los colegios Bueno, ya Despachan a todos los chicos A su casita Para que hagan otro tipo de actividades ¿No? A ver, otra cosa Si van a hacer esas tostadas ¿Saben qué? Deje el pan así al tiempo Para que se seque un poquito Ya O puede ser un pan de un día anterior Muy bien ¿Ustedes las tostadas hoy triangular O cuál de las? ¿Cómo le gustaría la presentación hoy? Me da igual, la verdad Me da igual Como usted lo vea Más bonita la presentación Para todo el público Ahí está Una triangularcita Te cuento que eso va con yogur encima Y va ahí también la creatividad Para jugar un poquito Oh, sí A hacer algunas formas Al momento de la presentación Voy a dar un tip también ahora Del té Vamos a mezclar nuestros té Con una pizca de jengibre Ah, buenísimo Vamos Ya está caliente Miren, no se olviden lo siguiente Para pasar aquí No hay que pasar mucho tiempo Porque no queremos que se quede muy mojado Mojamos ahí entonces, ¿no? Sí, lo remojamos aquí Miren, no mucho A ver Y directo al sartén Al sarténcito El sartén tiene mantequilla Mantequilla nomás Muy bien Pero hay algunos que ya tienen Hay unos sarténes que no se pegan, ¿no? ¿De dónde es esta preparación? Esta receta La tostada francesa ¿De francesa? La tostada francesa, sí Pero te cuento que Tiene otros nombres De algunos países Por ejemplo Y se ve mucho también En los desayunos americanos Exacto En Brasil, por ejemplo Usamos eso para Navidad, ¿sabía? Ah, sí Se llama ¿Es como algo tradicional? Sí Uno hace de un día para el otro Lo que Con los panetones Con los panes Ah, qué rico Queda como tipo dulcecito Exacto Mira Es bueno saberlo, ¿no? Es bueno aprender Un minuto con 53 segundos Vamos ya finalizando Este desayuno en 5 minutos ¿Cuál es la idea? Que usted se ponga el cronómetro Y el desafío también De poder realizarlo en casa En este jueves ¿Qué día es hoy? ¿Qué está rico? Hoy es 30 ¿29? Muy bien Contamos ya los minutos Para ir finalizando este desayuno Yo fui para allá Se ve enfriado el sartén Ahora No sé Si quiere le ayuda con el agua Para ir sirviendo el tecito Vamos a servir el tecito allá Muy bien Después vamos a poner la pizca de jengil Cada una a su gusto Claro que sí Y claro que también nos acompaña Tewinsor en este desayuno Ahí está Usted va a poder encontrar Diferentes Con el mismo sabor de siempre Pero con una nueva presentación ¿No? A ver Ahí el tewinsor con canela Tewinsor con canela y clavos de olor El tradicional a mí me encanta El clásico ¿No? Le encanta a Nicole Vamos a hacer uno más Que nos va a dar tiempo Va a dar tiempo Va a dar tiempo Un minuto con Ah no 50 segundos Total invitado que está ahí Nuestro amigo Mire para acá Si no nos da tiempo Vamos para allá A ver Ya Vamos para limpiar acá Vamos ya finalizando este desayuno En 5 minutos Tengo que terminar Y se acaba el mes de noviembre ya ¿No? Mañana es 30 Y decimos adiós y bienvenidos siempre Mira Nicole Y para finalizar Mira cómo se pone Yo no soy bandida Yo no soy una bandida Mira ahí ponemos un tuyo Cursito encima Dime que no está precioso Dime Si buena presentación Y siempre ¿No? Este es un yogur griego De frambuesa De frambuesa Ahí puede elegir el sabor Que le guste más Ya Ahí puede ir con miel Puede ir con chocolate Lo que tú quieras Buenísimo Entonces ahí está ¿Te gustó? 5 4 3 2 1 Puso a tiempo Puso a tiempo Señores Renato es un crack En la cocina Y ya está todo listo En este desayuno Puso jengibre ¿No? No señor No me lo dijo Usted que lo puso Puso una Ponga usted Listo Nada más Muy bien Ahí está Y al disfrutar De eso Tercito Sí Usted también en casa Haga este desayuno En 5 minutos La idea es que se ponga el cronómetro Tengo hambre Y el desafío ahora De hacerlo con los chicos Que van a estar de vacaciones Así que una excelente opción También ¿No? Hacer algunos postres Alguna comidita Un desayuno Hay que aprovechar Hay que aprovechar El tiempo ¿No? Aprovechar para disfrutar A ver Vamos a probar Con yogur Con yogur Que era muy rico Y el sabor del coco Parece un quequecito de copa En ese ratito ¿No? Hay que aprovechar Con el pan que usted tenga Simplemente disfrutar El movimiento Así es Con la vida Claro que sí Adelante Renatito Y queremos decirles Que esto fue el desayuno En tan solo 5 minutos Un polio con Naranja Y con ensalada Ay que rico Yo no me lo voy a perder Por favor Atento y atenta Para anotar la receta Ya volvemos En la cocina Al día Está rico Esto está rico Tú sabes Que esto está rico Hola Yes The Prince El desayuno En 5 Fue auspiciado por Windsor El sabor que nos une A las 8 de la mañana Con 3 minutos Le voy a dar la bienvenida Al doctor Eulogio Núñez Vicepresidente Del Tribunal Electoral Departamental Que nos acompaña Esta mañana Doctor Buenos días Buenos días Siempre es muy grato Estar en su programa Muchas gracias Por la invitación A usted por venir Doctor Áblenos por favor Sobre el plazo Que se ha ampliado Para el rechazo De militancia Así es Estaba en principio Previsto Hasta el día de ayer Se amplió el plazo Hasta el 5 de diciembre Pedimos Que sigan Utilizando nuestra aplicación Yo participo Muy fácil Se lo puede Bajar en su Equipo celular O desde algún internet Y ver si están Registrados Por un lado En el padrón Porque permite Ahí ver si está Incrito en el padrón Biométrico electoral Y a un lado También está Militancia Usted cursa ahí Y sabrá Si es Está inscrito O no está inscrito En un partido político Y si está inscrito Correctamente o no Si es que No están de acuerdo Por ejemplo Indican que Le inscribieron Sin su consentimiento Pues Bajar el formulario Que es Anulación Anulación Significa que no queda En el histórico Y se anula Y también hay algunos Dicen estoy inscrito Y no quiero participar En las primarias También está El formulario De renuncia Hay otros dicen Yo estaba inscrito En el partido A Y ahora aparezco En el B Entonces restitución Anulo el B Y me restituyen al A Es un Un trámite Muy sencillo Muy rápido Es gratuito Se amplió el plazo Hasta el 5 de diciembre Porque lo que se está haciendo Es por primera La primera vez En 27 años Se está poniendo en línea Los militantes De las fuerzas políticas Y lo que se está haciendo Es sanear Depurar Porque en el marco Del calendario De las primarias Y de la ley De organizaciones políticas Indica que el órgano electoral Tiene que hacer este trabajo Y el 13 de diciembre Entregar a cada Alianza O Partido político La lista Saneada De sus militantes Para que en base A esa lista Puedan ir a las elecciones primarias Que se va a realizar El 27 de enero Doctor Para recordar nuevamente A la población Para el rechazo De militancia De que manera puede llegar La población Justamente al tribunal electoral Tiene que presentar Tiene que presentar Algún tipo de documentación Solamente bajar En la misma aplicación Están los formularios Llenar un formulario Muy sencillo Va directamente Ya con el formulario Se presenta Sí Y la fotocopia De su carnet Llega a secretaría De cámara Del tribunal electoral Departamental O cualquier oficina Regional de Ceresi Entrega eso Y inmediatamente El sistema Se da de baja ¿No? De la aplicación Demora un poquito Pero en el transcurso De la siguiente semana Ya cuando usted ingrese Nuevamente a la aplicación Ya va a parecer Que no está militando En una organización política Hubo un poco De confusión acá Y eso es muy importante Aclararlo El padrón biométrico Es una cosa Que administra El órgano electoral Eso estamos hablando Seguramente A las elecciones generales Llegaremos con 7 millones Ese padrón Está saneado Está auditado Por la OEA El año pasado Indicó que tiene Una confiabilidad Más del 99% Es uno de los más altos De confiabilidad De la región Esa es una cosa Ese no está en discusión Lo que está en discusión Son sus listas O sus registros Que han hecho Las propias organizaciones políticas Y en el marco De la ley De organizaciones políticas Y las primarias Indica que ahora Nosotros lo pongamos En línea ¿No? Y podamos sanear Depurar De un registro Que fueron haciendo De hace 27 años Que tiene Los libros En físico Y también digital No es biométrico Eso Ahora la ley De organizaciones políticas Dice hasta 2021 Cada fuerza política Va a tener que transitar Hacia un sistema biométrico Ahí obviamente Ya no se permitirá Digamos Las dobles inscripciones Porque habrá Huellas dactilares Que están En un sistema biométrico Lo que está en discusión Es la lista De los registros Llamémosle De cada fuerza política ¿No? Y ese es Exclusivamente De la organización Y es para Sus elecciones primarias Exclusiva Y cerrada De cada organización Esa lista No tiene nada Que ver Con el padrón biométrico Donde todos Los bolivianos Cerca de 7 millones Pues iremos A las urnas Octubre Del próximo año Ese no está En discusión Es un sistema Muy garantizado Lo dice la OEA A pedido del oficialismo Y la oposición Se sometió El órgano electoral A una auditoría De la OEA Estuvieron 6 meses Más de 40 profesionales Expertos en materia electoral Pues revisaron Hasta el último registro Indicaron que es Tiene una confiabilidad Más del 99% ¿No? Entonces Eso para aclarar A la población Porque ha creado Cierta susceptibilidad ¿No? O sea Hay que Sanear el padrón O sea Eso no tiene nada Que ver Si no es la lista De las organizaciones ¿No? Hasta anoche Justamente Que se cerró La inscripción Para binomios De los partidos políticos ¿Quiénes han logrado Incribirse? Así es El día de ayer En el marco Del calendario electoral Pues había una fecha Muy importante Que era la inscripción De los binomios Presidenciales En el orden En el orden En el orden Que fueron Incribiendo Primero Incribió Pambol Incribió Su binomio Movimiento Tercer Sistema También También inscribió El MAS Y PCP El MNR La alianza La única alianza Que hay Que es Comunidad Ciudadana También inscribió Su binomio UCS Demócratas Partido Demócrata Cristiano Y el Frente Para la Victoria Son una alianza Y ocho organizaciones Políticas De alcance Nacional Han logrado Incribir Ahora lo que queda El órgano electoral Desde hoy día Hasta el 3 Va a revisar El cumplimiento De los requisitos Constitucionales Legales De la lista De los candidatos A presidencia Y vicepresidencia Porque El 8 Es el plazo Que el órgano electoral Publicará Que Candidatos Y candidatas Están habilitados Para participar En las primarias Entonces queda ahora Un plazo Desde el día de hoy Hasta el El día 3 Está previsto Que se haga una revisión Del cumplimiento De los requisitos ¿No? El 13 De diciembre Se entregará también Su lista O su registro De cada organización De estas 9 Para que con eso Ya vayan A las primarias ¿No? Es el doble De lo que ha ocurrido En 2014 En 2014 Eran solo 5 Las organizaciones Políticas Que fueron A las elecciones Generales Ahora va a 9 Bueno, ahora tenemos 9 Hay una gama Mucho más Mayor Bien, doctor Para ir finalizando Por favor, disculpe ¿Qué sucederá Ahora que se rompió La alianza Bolivia Dice no Demócratas Tiene Es una Agrupación Ciudadana De alcance Nacional Tiene personería Jurídica Con esa personería Jurídica El día de ayer Lograron Incribir su binomio Y ya no Incribieron La alianza Pero si Participarán Están Han logrado Incribir Sus binomios Y bueno Está en el marco De la normativa Porque ellos si Tenían Una personería Jurídica De alcance Nacional Bueno Se vienen Próximos Trabajos Entonces Y actividades Durante esta semana Así es Muy intenso Porque estamos Ya a 60 días De las primarias Y como órgano electoral Pues trabajamos Ya no hay Trabajamos en un periodo Extraordinario Los sábados Los días domingos Los feriados Y se está ejecutando Un calendario Que está enmarcado En la ley De organizaciones Políticas Bueno el doctor Elogio Núñez Vicepresidente Del Tribunal Electoral Departamental Nos ha acompañado Esta mañana En Bolivisión Y queremos agradecerle Por su presencia Doctor Muchísimas gracias Cuando ustedes nos convoquen Pues estamos para informar Muy amable Buen día Que esté muy bien Nosotros vamos Vamos a continuar con más La mamita de Cotoca Regresó a su santuario Acompañada de los feligreses Quienes participaron De la Eucaristía Y la procesión La iglesia invita A la novena Y a la fiesta El 8, 9, 14 y 15 De diciembre La patrona Del oriente boliviano Que se encontraba Desde hace dos días En la capital cruceña Fue despedida Por ciento de feligreses Que llegaron Hasta la catedral Y acompañaron A la mamita de Cotoca En una procesión Acabamos de celebrar La Eucaristía De despedida La estamos despidiendo Con tus imágenes Ella regresa Al santuario No ha sido posible Por las condiciones Del clima La lluvia Acompañarla En una procesión Pero regresa Al santuario Y mañana Comienza la novena Querido pueblo De Santa Cruz Hemos comenzado Ya la festividad De la mamita De Cotoca Entonces Podemos rezar La novena En nuestras casas En nuestras comunidades Parroquiales O en el propio santuario Se tiene previsto Que la peregrinación Se realice El 7, 8, 14 y 15 de diciembre Estamos terminando La visita A la ciudad De Santa Cruz Retornando a Cotoca E invitamos A toda la población A que pueda visitar El santuario A partir de la mañana La novena Y los días 7, 8, 14 y 15 La fiesta 8 de la mañana Con 15 minutos Le voy a dar la bienvenida Al ingeniero Enrique Bruno Secretario de Seguridad Ciudadana De la Gobernación Que nos acompaña Esta mañana Para hablar Sobre los resultados De la primera jornada De descongestionamiento judicial Donde se han podido analizar Diferentes casos ¿Cómo está? Bienvenido Muy buenos días Así es Realmente esta jornada De trabajo Con el Poder Judicial En coordinación Con todos los centros Los trabajadores de SEMICRUD Ha sido excelente Se realizaron 71 audiencias Dando libertad A 49 jóvenes Esta Es como una campaña Se puede decir Va a combatir directamente La retardación de justicia Es decir Que todos los casos Que ya estaban Entrando en una retardación Jóvenes que no habían podido Acceder a su audiencia O algunos errores Que habían cometido En provincia El sector judicial Aquí va Se hace una campaña Con los jueces Con los fiscales Se analizan Todos los procesos En SEMICRUD Y se los acelera En realidad En eso Consiste esta campaña Que realmente Ha sido Muy beneficiosa Para evitar El hacinamiento En los centros Y ha sido Como un modelo Para que ahora Que se ha hecho En todo el sistema De justicia penal Juvenil También se pueda hacer En Palma Sola En los mayores Que ese era el objetivo Siempre cuando se empezó A plantear Este tipo de medidas Así que felicitamos Ahora al Poder Judicial Actualmente Que en esta oportunidad Con su nuevo presidente Del Poder Judicial Han accedido Y han encaminado Y se han apropiado De esta gestión Para poder Combatir Esta restauración De justicia Que hemos tenido En los diferentes centros Ahora ya Tenemos entendido Que se va a empezar También con Palma Sola Y va a ser algo Muy importante Porque sabemos Que hay un 40% Casi De restauración De justicia Afectado en Palma Sola ¿Quiénes han participado En esta primera jornada? Ha estado directamente El presidente Del magistrado El magistrado Olvis Ehues Del Poder Judicial Ha ido directamente A los centros Al torno Con todo el equipo De jueces Fiscales Y han estado Todo el equipo Multidisciplinario De Sembicruz Con el apoyo logístico Con el apoyo Interno De coordinación De información Y así se pudo hacer Un equipo coordinado Para poder combatir Esta restauración De justicia Hemos pedido Que esto se institucionalice En el Poder Judicial Para que todos los años Se pueda hacer Una jornada Como esta Y evitemos Esta restauración Y el hacinamiento En las diferentes Sobre esto quiero consultarle Sobre la organización De que manera Han coordinado Acciones Justamente Profesionales Judiciales Con la gobernación Bueno Esto se venía pidiendo Durante varios años Que se puedan hacer Este tipo de jornadas No solamente Se ha tocado En el sistema Juvenil Sino en el sistema Mayores De Palma Sola Ahí tenemos 6 mil personas Estamos hablando Que 2 mil Podrían salir En libertad Porque hay personas Que no han accedido Nunca a una audiencia Esto ha sido Un modelo Con éxito Que esperemos Que se institucionalice Ya que Toda la coordinación Establecida Que estamos teniendo Ha permitido Que hagamos Este tipo De trabajo Esta coordinación Consiste En que los jueces Los fiscales Y todo el equipo Multisciplinario Estén enlazados Permanentemente Para hacer el seguimiento A todos los casos Los jóvenes Que salen en libertad No necesariamente Están solos Eso entran A otra medida Que es la de orientación Los centros de orientación Que le hacen un seguimiento Desde la gobernación A todos ellos Con equipos De especialistas Para ver su comportamiento Su desarrollo Que ellos tienen ahora Para estos 49 Adolescentes Que se está Justamente analizando Sus diferentes casos Ya se realizaron Las audiencias O se van a llevar Adelante en los próximos días Ya esto fue realizado Se llevaron 71 audiencias En los diferentes centros Y se liberaron A 49 jóvenes Que pudieron ser beneficiados En base a este prejuicio De la restauración Que había en sus procesos Y se pudieron agilizar Ahí en Cintur Con esta campaña Que duró dos días El día jueves Y viernes pasado ¿Vendrá una próxima? Esta es la idea Que todos los años Podamos hacer Este tipo de trabajo Para contrarrestar Cualquier restauración Que exista Bueno Le queremos agradecer Al ingeniero Enrique Bruno Por habernos acompañado Esta mañana Y que continúen los trabajos Por el bien también De la sociedad Muchas gracias Muchas gracias Que estén muy bien Nosotros vamos a continuar ¡Qué belleza! Está rico Vamos Que lo que está rico Es lo que vamos a comer Aquí Ok Vamos a hacer lo siguiente La receta La receta de hoy Es un pollito Con una salsa de naranja Está súper sencilla Con una ensalada de trigo Que estoy seguro Que le va a encantar Yo productor La pantalla Por favor Y mucho Muslos de pollo Muy bien Sumo de cinco Naranjas Excelente Miel Mostacita Azúcar morena Muy bien Pimienta dulce Cebolla Ajo Y sal Este es para preparar Nuestro pollito Ahora vamos con La ensaladita Mira que rico Vamos Trigo Lo tengo acá También lo tengo choclito Aceitunas por aquí Champiñones Lo tengo separadito Tomatito cherry Chiquitito hermoso Zanahoria ralladita Mayonesa Crema de leche Limoncito Orégano Y sal marina Para cuidar la salud Ya voy a hablar Sobre eso Ya Podemos comenzar Señor productor ¿Qué dice usted? Vamos a hacer lo siguiente Solo voy a acomodar Un poquito más acá Y volvemos De seguida Nomás Para preparar Este pollo Con salsa de naranja Y ensalada De trigo Mira que hermoso Ya volvemos Que está rico Tú sabes Que esto está rico Les agradecemos Por su compañía Entre las informaciones Vamos a hablar Sobre el estado Y el mantenimiento De las carreteras En el departamento Le voy a dar la bienvenida Al ingeniero Además Rocavado Gerente regional De la ABC Que nos acompaña Esta mañana En Bolivisión Queremos agradecerle Por su presencia ¿Cómo está? Bienvenido Muy buenos días Creo que corresponde Que nosotros Agradezcamos a ustedes Muchas gracias Gracias por venir Ingeniero Por favor Hablemos sobre El estado De las carreteras Que preocupan En diferentes provincias Yo creo que vale la pena Primero destacar Que Santa Cruz Es el departamento Que mayor longitud De carreteras Tiene en Bolivia La red vial fundamental Del departamento De Santa Cruz Son de 4200 kilómetros Respecto al mantenimiento Como definitivamente Es una época crítica Por las precipitaciones Se ha elaborado Un plan de mantenimiento De carreteras Y para poder hacer efectivo Este plan de mantenimiento Nosotros tenemos Una oficina Que es la oficina De emergencias Donde estamos procesando Toda la información Meteorológica Que llega Estamos analizando Las alturas De los ríos Para poder hacer Una alerta temprana Entonces es un equipo De profesionales Especialistas En temas de emergencia Que están permanentemente Haciendo un seguimiento Por un lado Y por otro lado También inspecciones Continuas De los 4200 kilómetros De carreteras Los conductores Transportistas Se quejan Sobre el estado De las carreteras Hay que darle La información Correspondiente Sobre los trabajos Que se están Ya llevando adelante Si es evidente Porque independientemente Del mantenimiento De esta temporada Tenemos trabajos De rehabilitación Reconstrucción Que es una facilidad Que es una facilidad Porque si se diera Alguna emergencia Tenemos las empresas Ahí dispuestas A entrar Precisamente Usted nos hablaba Del plan de emergencia En esta época De lluvia De que manera Se va a llevar adelante Bueno ya estamos Para cualquier denuncia Para cualquier denuncia Para cualquier tipo También de reclamos Tal vez Sobre todo Para que nos informen Cualquier problema Que tuvieran En las carreteras Y ahí inmediatamente Ustedes actúan Nosotros entramos Inmediatamente ¿Cuáles son Esos números Por favor? Tenemos el 810-7222 Que es llamada gratuita Y un teléfono De la regional Que es celular El 715-33579 Importante también Dar a conocer Al amigo transportista A los conductores Que van en diferentes rutas Del departamento Sobre la señalización Que existen Cuando los equipos De la ABC Están trabajando Si es importante Destacar Que se han colocado La señalización necesaria Pero también es importante Hacer algunas recomendaciones Claro que sí Cuando es época de lluvia Deben disminuir Su velocidad Por debajo De los 70 kilómetros Porque cuando van A velocidades mayores Especialmente En el pavimento Existe un fenómeno De hidroplaneo Que no les permite Frenar de golpe Esa es una recomendación La otra recomendación Es que cuando llueve Conduzcan con sus luces Prendidas Así el conductor Que viene del otro lado Tiene la oportunidad De visualizarlo mejor Otras recomendaciones En todo caso Este es para todo Que conduzcan Con cinturón De seguridad Y los horarios Que los equipos Están trabajando En diferentes tramos ¿Cuáles son? Bueno en realidad Trabajan todo el día Durante todo el día Lo que hacemos Es trabajar En media calzada Y la otra media calzada Está controlada Para hacer Los respectivos pases Ingeniero Para finalizar Algo más Que nos quiera decir Por favor Sí Que cuando conduzcan Lo haga Con mucha seriedad Y responsabilidad Porque va en juego Su salud Y la salud De sus familias O de la gente Que lleva El ingeniero Ademar Rocavado Gerente regional Del ABC Nos ha acompañado Esta mañana Y quedamos muy agradecidos Por su presencia Muchísimas gracias Que estén muy bien Nosotros vamos A continuar con más Bueno Nicole Usted está aquí Porque yo sé Que te quiero aprender A hacer cebolla Claro que sí Usted nos dio un adelantito Yo sé que toda la gente Ya estaba esperando Para hacer la preparación Bueno Quiero que adelanté aquí Nicole Para que está en casa Sepa ¿No? Aquí yo puse Tenía cebolla ralladita Tenía pimienta molida Pimienta dulce Tenía los condimentos Que elegí Para el pollito Y lo dejé un tempito Para que agarre un poco De sabor Muy bien Ok vamos con la elaboración Lo básico Aquí tengo el zumo De cinco naranjas Naranjas Cinco naranjas Mira Ya Mira Es mucho ¿Verdad? Tapa ahí Cubre el fondo Pero no es mucho Que agarre un poco de todo Aquí yo tengo Solamente una cucharilla De mostaza No voy a poner mucho Que no quiero tan fuerte Y el pollo siempre va muy bien Con la mostaza ¿No? Entonces pongo por los lados Después vamos a mezclar Bastante bien Toda una cuchara No quiero mucho sabor En la mostaza Listo ahí para acá Miren Vamos a hacer un masajito Ahorita al pollo ¿Sabes que el pollo Quiere masaje? ¿Sí? Si voy a dar un masaje Al pollo Azúcar moreno ¿Por qué tipo de masaje? ¿Relax? Relax Relax Pues no sabe el pollo Que lo hacemos relajar Para sacrificar Para después devorarlo Pues Vamos Y por último Ponemos aquí Miel Miel Renato Que miel La que le guste a usted La de la abeja Que le guste a usted Este pollito va agridulce Va agridulcito Y por último Aquí también hace rato Hablé sobre la sal Mira como quedó sueltito Sí Mira la sal En sí Mostaza porfa Bueno los secretos Los consejos que nos dio también Vamos con la sal Aquí no mucho Cuidado por favor Cuidado con la sal Mira que Quiero mostrar que está sueltito Me parece que el pollo La naranja también Es algo tradicional Para estas fechas de navidad Exacto Lo estamos acercando Pero le voy a confesar algo Lo escuché por ahí Lo voy a comentar algo Yo en ese aspecto Yo soy medio grinch también La navidad para mí es un poco No sé Yo soy medio grinch Pero amo la navidad Pero a veces cuando no estoy allá ¿En qué sentido? Porque la navidad es familia Es unión Es amor Se la pasa bonito Y este año voy a estar aquí Con la familia de acá Ah usted va a estar en Bolivia Pero luego se va a pasar año nuevo Sí Si yo quiero Vamos a recibirlo ahí de blanco En la playa En Brasil Bueno hay dos Voy a lavar mi mano mi amor Para mostrar una cosa Mire hay dos formas Para que usted sepa Podemos meter al horno Voy a meter al horno ahorita Y también vamos a hacer La otra opción Que es en una sartén Porque cada uno puede elegir La forma que quiere Claro que sí A mí me encantan Estas fechas de año Porque se come de todo Hay bastantes opciones de comida Como este pollito A la naranja también Mira vamos a poner Un muslito Y una piernita En la sartén Ay que rico Y los demás Van al horno Cada uno elige La elaboración que quiera ¿Le parece? Mira que hermoso Renato ¿Cuánto de horno? Depende de su horno Ok Depende de su horno Pero mira acá 20 minutos nos aconseja Ok Ya A ver La gente pregunta Renato Pero como hace Que tus elaboraciones Salgan en menos tiempo De lo que tú nos dices Por lo que Por lo siguiente Mi horno es especial Y tiene un ventilador interno Que hace que la temperatura Quede uniforme Por más tiempo Entonces La cocción es un poquito Más rápida Ok Entonces yo pongo ese sistema Para que la gente en casa Sepa lo que sucede Bueno Para tomarlo en cuenta Sí En casi unos 40 50 minutos Suficiente Perfecto Y después la ensalada De trigo Voy a preparar La ensalada de trigo Después Una ensalada muy fresca Tengo que rallar Mi zanahoria Poner mis tomatitos Mi champiñón ya está Perdón ¿Qué alistamos entonces Para la ensalada? Para la ensalada Eso es muy importante Gracias Trigo Ya Yo lo dejé remojando 4, 3 horas Después lo voy a ir a servir 20 minutos Tiene una preparación previa Entonces Exacto Exacto Después tengo aquí Tomatitos Vamos a comenzar con la ensalada Vamos a comenzar después Si me llama la atención Primero lo del trigo ¿Nos puede explicar un poquito Acerca de su elaboración? Mira ¿Qué es lo que hago yo? Yo primero Lo dejo Lo lavo una vez Lo dejo remojando De 3 a 4 horas Se hidrata el trigo ¿Verdad? Se hidrata el trigo Después puedo hervir Mea horita Ya está Aquí pongo trigo Eso es Arveja Se me fue Se me fue Esa es arveja Aquí tenemos champiñones Yo le puse champiñones Cortados así grande Ya no ¿Qué dijo nuestra vida? ¿Qué dijo Nelson que se llamaba eso? No ¿Qué dijo? Dijo algo ¿no? Dijo otro nombre que nada que ver con el ingrediente Nelsinho ¿qué has dicho? Con el ingrediente Son hongos Ah bueno Está dentro ¿no? Está bien Está en la familia Sí está bien Sí Es una clase Miren Está aprendiendo entonces Ahí vamos a poner aquí Choclo Choclo Oye momento Vamos mezclando esta ensaladita Es súper sencilla Mira cómo rinde Choclo Choclito Me encantan las ensaladas Aceitunas enteras ¿Ok? Sí También Aceitunas enteras Puede ponerle Hoy pueden poner toda la aceituna ¿Verdad? Sí Aceitunas enteras Mira qué color más hermoso Y por último No por último Voy a dejar hacer Voy a hacer la salsita por último Tomatitos cherry también va a utilizar Tomatitos cherry O va a necesitar Sí Esos tres que están acá son para la salsa Así que lo voy a dejar por último ya Vamos a cortar los tomatitos cherry Que ya están previamente lavaditos No se preocupéis Uno ¿Cuánto crees que debo poner? Hay todo Me encantan los tomatitos cherry En ensaladas espectacular ¿Cuántos? Unos todos El otro día probé una ensalada de quinoa Con quinoa Y estos tomatitos cherry Es espectacular Le cuento Delicioso Se va a quedar parecido Porque la textura La textura de Ay ya comienza a oler el pollo ¿No? Sí Le cuento que ya estoy consumiendo más quinoa Ya estoy consumiendo más trigo Es bueno Porque son alimentos muy nutritivos también ¿No? Tu entrenadora Se dio a la comida ¿Cómo se llama? Seguí con la Sí Sí O esta semana abandoné La próxima voy a irlo a comer Pero está Eso quiero mostrar Que está en casita Mire acá A ver La ensalada queda sueltita ¿Ok? La ensalada queda sueltita ¿Ok? Un poquito más Un poquito más de tomatito cherry Mientras Mira Ah Renato No tengo tomatito cherry Puedo poner tomate Perita Puede ser perita Puede ser El que usted tenga en casita El mejor tomate Va a ser aquel que usted tenga en casita ¿Ok? No se preocupe con eso El mejor tomate El que usted tenga en casita ¿Ok? Como a Nicole le gusta el cherry Vamos a poner aquí el cherry Me encanta Me encanta Todo lo que usted haga Lo que venga de sus manos Sus preparaciones Me fascina Vamos a poner un poco de zanahoria rayada ¿Puedo poner también? Puede poner por favor Ok Ya puse tomatito cherry Una zanahorita rayada ahí adentro A ver acá ¿Qué hace Nicolita? Aquí estoy leyendo la información Renatito ¿Usted sabía qué son los papás puerperos? ¿Papás qué? Puerperos Puerperos Sí Ay me Puerperos ¿Qué será? Porque existen causas Primera vez esa palabra Hay algunos trastornos también por ahí Puerperos Sí Ay no sé Lleva mucho la atención esta palabra ¿no? ¿De qué se tratará? No sé Tenemos un especial precisamente Para compartir con toda la población Vamos a revisar esta información Y luego vamos a comentar también con ustedes Que están invitados Estuve buscando justamente Acerca del significado de esa palabra Encontré puerpera Que significa justamente Que es una mujer Que ha dado a luz Hace poco Hace poco Entonces vendría a ser como que También le va al hombre estos síntomas ¿No? Me imagino que algo así Es como el papá que tuvo Eso dice Eso me estuve buscando Mira por acá Porque me Me llamó mucho la atención la palabra ¿Y sabe lo que me llamó la atención también? De los síntomas Los trastornos que podía traer Y uno de ellos era el trastorno en el sueño ¿No? Que por lo general la mamá tiene ¿Por qué? Porque el niño tiene su rutina De amamantarse Cada dos, tres horas Dice que los papás se vuelven más sensibles también ¿No? A la llegada del bebé Y hay papás Por lo general Por lo general cuando sucede eso Es cuando el papá Está muy apegado al hijo Por si acaso Y es una persona Muy consciente De que tiene que Compartillar Este cuidado del niño Les pasa a los papás solteros Dice por acá Y así nace Nelson Que lo apunten por favor a él Bueno Se está apapachando Se ha autopapachado Sí, interesante el tema ¿No? Ahí para tomarlo en cuenta también Y para que ampliemos Nuestros conocimientos Bueno Y tomar en cuenta Que en algún momento Hasta la pantalla grande Ha expresado El cine Ha hablado de algunos papás solteros ¿No? Que estuvieron con eso Y el cuidar que tenía No me acuerdo Cómo se llamaba la película Que salía El actor ese Que quedaba con la niña Como papá Y hacía todo Para que la niña Cree un mundo más feliz Y es que la verdad Que los niños De verdad que nos sensibilizan A todos ¿No? Así es Los niños son amorosos Yo creo que de una u otra manera Todos los papás Y todas las mamás Deberían ser puérperas O puérperos ¿Por qué? Para tener ese cuidado Que no llegara a un Que no se llegara a ser Como una enfermedad O un trastorno Pero que tuviera esa preocupación No llegara a la sobreprotección Exacto Pero sí cuidar de ellos Como en la mañana Leía a alguien Que puso en su estado De Instagram Decía Yo quiero todo el mundo ¿No? Y yo les respondí abajo Salía a conquistarlo ¿No? Porque es así Entonces a veces A veces el papá Quiere sobreproteger Un poco el hijo La cría Como dicen algunos Pero Este Hay que tener cuidado ¿No? Sí Y hay que disfrutar momentos También Como por ejemplo En esta etapa de vacaciones También Donde usted puede compartir Más con los niños En algún momento También nosotros Le damos algunos consejitos Para que Ustedes puedan realizar Diferentes actividades Con los niños Con los jóvenes También Que ya muy pronto Porque de verdad Que según abrir y cerrar de ojos Se pasó el tiempo Y van a volver Al próximo año escolar ¿No? Porque no Porque por ejemplo No sabemos oficialmente ¿No? Yo trabajo en educación Entonces no sabemos oficialmente Que el calendario sale Después de una reunión Que hay un empleado Que hay en enero ¿Cuándo es la fecha De regresar? Porque este año Fueron 200 Hasta mañana Son 200 días De clase Sí Vamos a estar atentos A esa información Mientras tanto Sigamos cocinando En el día Señores Este pollo La naranja Espectacular Que nos prepara Renato Mira Yo puse un poquito más Puse un poquito más Aquí de naranja Para este Porque Ya Me faltaba naranja Esa ¿Consiguió naranja En esta época? Conseguí Conseguí ¿En el mercado? Bueno voy a buscar Yo también Entonces mi naranja Para hacer este pollo ¿Qué le parece Nicolás de pollo? Volvemos Porque yo quiero enseñar ¿Dónde me va a llevar? Quiero enseñarles A hacer la salsa Esa salsa Que le gusta tanto De la ensalada Pensé que me iba a llevar A algún lugar No, aquí nomás nos quedamos Pero podemos quedar Aquí nomás charlamos Ya, volvemos Entonces luego de esta pausa Gracias por compartir Con nosotros A ver Aprovechamos este momento Muy especial Para pedir Felicita de cumpleaños Porque nuestra amiga Griselda Sandoval Está de cumpleaños Así que felicidades A nuestra coordinadora Así es Griselda Muchas felicidades Que Dios la bendiga Esta comida Va a ser con mucho cariño Para usted Este pollo A la naranja Con mucho cariño Yo estaba hablando Solamente Perdón Estamos diciendo Que hoy es cumpleaños De quien? De Griselda Sandoval Griselda Sandoval Felicidades Feliz cumpleaños Estaba ahí emocionada Felicitándole A ese micrófono Imagínense No, Griselda Le deseamos todo lo mejor Que Dios la bendiga Es un momento Muy especial también Para dedicarle Todo el amor Y todo el cariño Y hacerle conocer también Nuestros respetos Hacia Griselda Que siempre nos está ahí Colaborando Y esta comida Dedicada para ella Muy especial también Para celebrar su cumpleaños Mire para usted Mire La ensaladita Toda la ensaladita Muy saludable Vamos entonces Con la salsa Ya Crema de leche Crema de leche Una cajita de crema de leche Dos cucharadas Muy bien De mayonesa Acá mayonesa Y hacemos eso nomás Mezclamos un poquito Que rica Está ensaladita Y aquí ponemos Un chorrito De limón Y mezclamos un poquito más Y ahora directo Aquí todo Tú crees Cómo va a quedar eso Delicioso Delicioso Para un momento Muy especial De festejo Exacto Va a ser una ensaladita Van a ver ahora Pareciera que me ha quedado Una ensalada suelta Pero mire que hermoso Mire Se va integrando todo Muy bien En mi pueblo Ya mi salsa de naranja Se va sintiendo ya Dos preparaciones Ahora Dos Hoy me vine con todo No, nada Qué bueno Qué bueno Nada de una elaboración Jueves ya iniciando El fin de semana Con muchas actividades Entonces Fernando Tampoco nos puede quedar Nada Mire cómo quedó Bien Mire qué hermoso Quedó como ensalada rusa Ya Ah, es cierto Tiene algo, ¿no? Vamos a ser ¿Qué hora es? Yo no veo Usted que está con esto delicio 8 con 57 minutos Así que cuando usted quiera Ya sirva por favor Para que le mostremos A toda la gente Que nos está siguiendo Este plato Pasó un cigarro por ahí ¿Viste? Sí Elegante por cierto Elegante Volvemos de ahí Ven Ven Me encanta Le pide una canción Y ya Inmediatamente la tiene Chinito es lo máximo Qué rac Ustedes un día Le vamos a mostrar A Chinito Es lo máximo Chinín Chinín sabe Le pedí cualquier música Y la tiene Y este grupo Le cuento a Renatito Aquilados Estuvo en Guarnes En la Serenata Guarnes ¿Ah, sí? Sí, el lunes Hace unos días nada más Qué hermoso Vamos, ponemos Muy bien Tomatele aquí Solo para Para darle ahí color También, ¿no? En la presentación Un decorator nomás ¿La podemos llamar A nuestra amiga Griselda Que se venga? No, ¿dónde está Griselda? ¿Dónde estará? ¿Dónde estaría? Estábamos buscando Debe estar Debe estar alguna móvil Debe estar coordinando algo Bueno, igual le hacemos llegar Nuestras felicitaciones Y mucho cariño Para ella Poné aquí el muslito Ay, mira Mira, Nicole Ay, qué rico Mira, Nicole Mira eso Bueno, si no viene La cumpleañera Se lo perdió Si viene la cumpleañera Nosotros nos auto A ver Nos auto felicitamos Y regalamos Pero, ¿sabe qué, Nicole? Voy a mostrar para que está en casa Para que no diga Cómo quedó Ah, el del horno ¿No? Ya yo lo llevo este por el otro lado Miren, vamos a ver el del horno Quiero mostrar cómo está el del horno Ay, qué emoción Ay, mamá Miren Miren acá Miren Me imagino que buen sabor también Mira, Nicole Qué hermoso Se ve hermoso, ¿no ven? Espectacular Bueno, esta que es la enfriada Que está muy caliente Pollo de la naranja Con una ensaladita de trigo Vamos a dejar esa que enfriando ¿Vamos a degustar, Nicole? Que tú tienes ahí Sí Venga, para que me acompañe Yo te voy a acompañar No quiero estar sola Ya sabes, voy a enfriar eso Vamos para allá, vamos para Venga, venga 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 Con ensaladas Sí, gracias Un placer estar contigo Igualmente Ustedes también Comamos Ven amorcito mío Por favor Ven Ven Todas las mañanas Entra por mi ventana El señor sol Doy gracias a Dios Por otro día más Buenos días De alegría 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 De alegría